Esta transmisión es traída a ustedes gracias a Home Power Sun Energy, Copa Oficial de la Liga de Baloncesto puertorriqueña. Jackpot del Encanto, tú también eres un ganador. Lotería electrónica, juega pa' que te pegues. Lotería de Puerto Rico, la suerte te está buscando. Compañía de Turismo de Puerto Rico, poncha tu pasaporte a la aventura. Voyturisteando.com, marca oficial de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Powerade, métele power. Coca-Cola, con magia de verdad. Con el coauspicio de TDA Toyota, maneja confiado. Cooperativa de seguros múltiples, imagínate si no los tuvieras. Hecho en Puerto Rico, apoya los productos de aquí. Reggieventos.com, Hotel San Juan Marriott Resort & Casino. Produce Mr. Frutero Media. Bienvenidos al Coliseo Rojo. El cuarto partido de la Compañía de Baloncesto puertorriqueña. En su quinta temporada, son los capitalinos de San Juan, enfrentándose a los turos mexicanos que se niegan a morir aquí en el Clemente Hugo. Quieres de quien les habla, Angelo Logano, acompañado de Eddie Ruiz, Edith Paz. Cuidado, creo que es el campeón de San Juan, quien te queda el campeón esta noche. Muy buenas noches, Angelo. Muy buenas noches a toda la gente que nos está sintonizando. Denle like y compartan este contenido para que todo el mundo se entere de que ya estamos en vivo a solo minutos de arrancar lo que es el cuarto juego de este final, la quinta temporada de la Liga de Baloncesto puertorriqueña. La Copa Home Power & Son Energy. Angelo Ponce hizo. Cayó 2-0, pero iba a casa a tratar de que no los barrieran. Ganó y ahora solamente tiene que robar ese 1 en el Clemente para irse a un juego decisivo. Yo creo que ya esto cae en un que sea juego a juego. Hoy Ponce tiene que robar en el Clemente, si no, tendremos a San Juan coronándose hoy para su tercer campeonato en cinco temporadas de la Liga de Baloncesto puertorriqueña. Definitivamente, definitivamente sí. Tenemos que hablar de que los 28 de Mikey Barreto, al igual que los 22 de Natal, fueron claves por ese partido, no fue así, Eddie. Fueron claves. Son los hombres que tienen que step up. Hay un step down, tienen que ser step up realmente. Para poder cambiar lo que estaban lastimando los que no pudieron jugar y algunos que no pudieron estar disponibles. Eso fue Mikey Barreto. Hizo lo que tenía que hacer para poder darle a Ponce la victoria. Y Sebastián Natal, realmente Angelo, ha hecho todo en esta serie. Fundamento, confianza, dribble, defensa. Es la bujía, es la pieza que tiene a Ponce luchando por un quinto y decisivo partido hoy en el Clemente. Así mismo, así que vamos a ver qué trae este partidazo, porque este partidazo espera ser uno grande. Donde Ponce quiere volver a la D-Halls, si es que se juega en la D-Halls. Pero San Juan se quiere coronar y ganarse la sortilla esta noche aquí en San Juan. ¿Ah, Eddie? Es complicado, porque está en el Clemente, ya vemos el ambiente, Angelo. Más de 200, 300 personas. Oye, San Juan no quiere perder aquí. San Juan no ha perdido aquí en esta serie. Hoy no quieren que sea eso, porque ya está a un juego de quedar campeón. No era lo mismo perder el juego 2, que perder el juego de hoy. Significa mucho, significa el campeonato para San Juan. Así que nosotros vamos a tomar una pequeña pausa cuando regresemos. El comienzo del partido son los capitalinos ante los mexigantes. No se despeguen, que regresamos en breve con más aquí en San Juan, Puerto Rico. Ahora, tus concesionarios flagship están más cerca de ti. Descubre la mejor experiencia Mazda y Volkswagen con la calidad, confianza y equipo de expertos que te guiarán hacia el auto de tus sueños. Consigue más variedad, servicio experto que te gusta y las piezas genuinas para tu auto. Date la vuelta que estamos listos para mostrarte todo lo nuevo en un nuevo espacio. ¿Qué esperas? Visítanos hoy mismo en la carretera número 2, lote 1, avenida Ponce Bypass. O llama al 787-419-2012. Home Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. Cinco años de impacto. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy. Porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete para que te pegues otra vez. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras. Porque lo que quieras, te lo dan los Pegas. Así que desde el hermoso tabloncillo, el poliseo Roberto Clemente Walker. Vete a quién les habla, Angelo Gaut. Acompañado de Eddie Ruiz. Eddie, el partido grande. El que se define si nos vamos a un decisivo. O si entregamos la Copa Home Power Sun Energy esta noche. Se va a medir aquí, en San Juan, Puerto Rico. Dos equipos bien parejos. Dos equipos que han querido todos los partidos. Han luchado hasta el último minuto, hasta el último segundo. San Juan ha podido tener la mayor de las suertes y poder cerrar los últimos partidos. Mientras que Ponce se recompone y entonces puede cerrar el último en casa. Y es por eso que estamos aquí. O viendo si San Juan queda campeón. O si Ponce fuerza el decisivo en el D-Holz o en el Pachín. Esa es la gran incógnita también. Hay que ver qué va a ocurrir. Si Ponce gana. Pero los primeros ajustes, Ángelo. Hay cambios en el cuadro de Ponce. Está Jan Rivera, que es del cuadro. Mikey Barreto, que es del cuadro. Pero Cristian Santiago, uno de los grandes chinos aquí de los vejigantes de Ponce, entra en el cuadro regular. Al igual que Harrison Muñoz, Manolo Sintrón, el Yello, haciendo los cambios, haciendo los ajustes, moviendo las piezas para que Ponce trate de robar hoy en el Clemente. Mientras que San Juan se queda prácticamente igual con Gustavo, Cancel, Vargas, Pérez. Y Caballero arranca el juego 4 de la voz de tu narrador, Ángelo Gaut. Gracias, Eddie Ruiz. Y comienza el partido. La primera posesión se la llevan a los que se niegan a morir. A los vejigantes. Chino, Santiago en este caso. Santiago. Para Teixeira. Van a detener la acción. Porque no pueden decir defense después de pasada media cancha. Sí, exactamente. Después de mitad de cancha no puede haber ni ruido, ni efectos, ni nada por el estilo. Simplemente tiene que ser antes de mitad de cancha. Ya una vez la bola esté en juego no puede ocurrir. Pero para que tú veas, desde el minuto cero empieza toda la intensidad. Desde fanaticada hasta todo el resto. Y van a volver a detener la acción. Le van a pintar un técnico a San Juan. Hay que explicárselo. Hay que explicárselo. Tienen que entenderlo. Hay que explicarle eso de que no puede ser. No puede ser. Ahí van a detenerlo para seguir la acción. Entonces le van a tener que seguir poniendo segundos al reloj. Es increíble lo que está sucediendo en San Juan para comenzar el partido. ¿Cómo va a ser? Quiere que haya ruido. Quiere que haya movimiento. Quieren que haya intensidad desde el principio. Los fanáticos están activos en cancha y en el chat. Por ahí para abajo está la gente de Ponce y la gente de San Juan. Vamos el mambo, Ángelo. Así que entonces regresamos a la acción. Y hay falta personal. Ya me gustaba. El reloj sigue sin correr aquí en este primer parcial. La falta es la primera colectiva y la primera es el partido. Primera falta colectiva buscando robarse el balón. Una falta de intensidad. Pero hay que tener cuidado porque si entra rápido con faltas en el partido. Puede haber cambios en lo que es esos cuadros tempranos en el parcial. La tiene Barreto. Barreto decide penetrar hacia el canasto y la perdió. El reloj sigue sin correr. Ahora va a salir fuera de las líneas. Y le corresponde a San Juan la posesión. Complicado, Ángelo. Verdad que tu primera posesión sea un turnover. Y un turnover no es forzado. Un turnover de que tú mismo pateas la bola driviando. Eso desmotiva un poquito a Ponce. Pero tiene que recomponer en defensa. Y empezar con el pie derecho este cuarto partido. Carleone buscando qué hacer con ella. Sacan para Caballero. Caballero defendido por Muñoz. Se va a levantar a media distancia. No pudo. El rebote bien alto de Jan Rivera. Jan Luis. El paso al frente para Barreto. Barreto. Buscando a Rivera. Rivera los amagues. Pérez penetrando hacia el canasto. Viene Jan Luis con buenos movimientos. Contra el cristal. Los primeros tos son de Ponce. Ponce en la segunda posesión. Ataca la pintura. De Luis Rivera identifica que tiene muy buena posesión para poder postear al jugador. Y anotar. Así mismo ocurrió. A ver qué trae entonces Charleone y Vargas por los capitalinos. Pérez. Sobre la defensa de Teixeira. Viene Cris Pérez penetrando contra el cristal. Qué bien la puso por encima de Teixeira. Defensa impecable que demostró Gerardo Teixeira. Pero Cris Pérez. Un anotador de Monafide. El que está cargando. El que lidera a San Juan. Noche tras noche. Anota por encima. Qué enorme de Gustave por encima de Santiago. Ahí viene Charleone y la va a soltar sin miedo alguno de tres. No pudo. El rebote de la lucha la tiene Caballero ofensivamente. Y contra el cristal toma el comando San Juan. La gente diría que es un tiro irresponsable el de Charleone en transición. Pero esta gente de San Juan ha anotado todo lo que ha tirado en esta final. Así que el coach confía plenamente en eso. Y ahí están los rescatadores para el rebote ofensivo. Así que la tiene entonces Santiago. Santiago. Sobre la defensa de Cancel. El Santiago que en esos 12-13 minutos que jugó en ese tercer partido. Hizo de las suyas cuando Gianluis empató el partido otra vez a cuatro. Conce ha apostado a ir a Gianluis en el poste bajo. Y las dos veces que ha tenido la oportunidad. Ha anotado. Esos son los ajustes. Esas son las cosas nuevas que traen ambos equipos. Cancel con ella. Cancel buscando para Caballero. La soltó sin miedo de tres. Súmale tres para Fernando Caballero. Con esos tiros que uno dice que son difíciles. Pero así los estaba practicando con su coach antes del partido. Tirador Bonafide. El Fernando Caballero. Bonafide. ¿Y de qué manera pasa adentro para Muñoz? Muñoz tiene que sacar picado afuera para Gianluis. Para contestársela también. Súmale tres para Gianluis para Ponce. Siete Gianluis. Siete San Juan. Wow. Siete minutos los de Gianluis para Ponce. Después que empezamos el partido un poco atípicamente. Se han abierto las dos ofensivas. Caballero. Caballero el pasa adentro para Chris Pérez. Sacando para Gustave. Amede. La mague. Sacan para Charleone. Charleone decide penetrar hacia el caracto. Se levanta a media distancia. No pudo el tapeo de Chris Pérez. No. La segunda oportunidad. Esa sí es buena. Y contra el Cristal la anotó. Barreto con ella. Barreto atacando el canasto. Barreto se fue completo. La falta y el canasto para Mikey Barreto. Ángelo, en una posesión vimos los dos baloncetos. Ciento uno en todo su apogeo. En el área ofensiva San Juan mueve el balón. Pase extra. Finta hacia el canasto. Ataque. Luego el rebote ofensivo te brinda puntos. Y al otro lado Ponce no se queda hacia abajo. Levanta la cabeza. Y Mikey Barreto anota rápido en transición. No hubo ni cinco segundos que corrieron. Esa es la ofensiva que han mostrado ambos equipos durante esta serie final. Y Barreto puso la tirada libre buena. 10 por 9. Gana Ponce. 6.45. Renta. Primer parcial aquí en la catedral del balonceto puertorriqueño. Cancel. Buscando a Fernando Caballero la soltó. Pero antes de eso hubo falta personal de la jugada. Vamos a ver a quién le pita la falta personal. Para mí que es a Harrison Muñoz y eso es correcto. Hubo una falta en el contacto hacia la cortina. Peleando esa cortina Harrison Muñoz. Intensidad. Jugada de esfuerzo. Así. San Juan tuvo una falta. Ahora la tiene Ponce. Vamos al juego. Gustave salió de partido por las dos faltas. Caballero. Otro triple más. Bien defendido. Súbale tres para Fernando Caballero. Gianluis el pase para Barreto. Barreto cruzado afuera para Teixeira. Teixeira adentro. Le sacan la pelota. La trata de salvar Caballero. Pero no pudo. La pelota va a salir fuera de las líneas. Y le corresponde a el equipo gigante. La Spolding. La pelota oficial de la Liga del Pueblo. Ya son dos tripletos de Fernando Caballero. Caldeado en contorsiones. Angelo. Qué bien lo hace. Muñoz sacó para Teixeira. Se levanta a media distancia. No pudo el rebote de Cris Pérez. Sacan con cancel. Cancel picado para Vargas. Charleoni penetrando hacia el canasto. Se fue solito. No pudo completar la jugada. Gianluis. Adentro para Muñoz. Muñoz detiene la marcha del amague. Bonito. Y contra el cristal. El canasto para Harrison Muñoz. Tanto en transición como en mitad de cancha. En estos primeros cinco minutos. Le han salido bien las cosas a Ponce. Es por eso que mantiene el partido empate. Buen básquetbol aquí en este primer pasión. Rosado. Con cancel. Cancel. Esteban buscando para Caballero. Adentro el pase para Rosado. Rosado quiere hacer algo buscando a Charleoni afuera. Tres segundos solamente. Charleoni tiene que tirar. La tiró en flotadora. Dulce el canasto para Charleoni Vargas. Con esos tiros que duelen. Defendiste bien. Veinte, veintiún segundos en el shot clock. Y te anotan de esa madera. Pero así es el poderío ofensivo de San Juan. Siempre hay puntos en las manos de todos los jugadores. Definitivamente. Barreto para Cristian Santiago. Santiago llevando esa ofensiva poquito a poco. Ahí viene ya Luis que ha estado caliente. La falta. No hay canasto como quiera. No se ha notado 14 por 2 el marcador. Entró por San Juan Francisco Rosado en sustitución de Ahmed Gustave. Que tiene dos faltas personales en tres minutos. Lo dijimos temprano en el partido. Esas faltas te cuestan. Y ahí Gustave ya tiene que ir al banco. Y entonces, ¿cómo va a ajustar San Juan a esto? Ya Luis el pase adentro. Se la sacaron de las manos. Rosado va fuera de las líneas. Ocho segundos en el reloj pequeño. ¿Y cómo ajusta? La pregunta es esa. Porque traes a Rosado. Es un buen ajuste. Le trae dos torres a Ponce que son difíciles de pasar. Y Rosado lo ha hecho muy bien. San Juan tiene 10, 11 tipos que siempre están ready para la batalla. Y el nivel no va a bajar. Pero Ponce le puede sacar provecho. Cancel sobre la defensa de Texeira. La doble defensa sobre Edwin Cancel. Sacan para Chris. Chris penetrando hacia el canasto para Rosado. Busco arriba. Pérez y contra el cristal. El canasto para Chris Pérez. Eso no puede suceder tanto. Hubo una defensa, ¿verdad? ¡Ah, qué bonito! La hizo Ponce. El canasto contra el cristal. Una defensa mala de Ponce que permitió canasto en un lado para San Juan. Pero Ponce hoy quiere correr. En el Clemente ha apostado a eso. Y ya lleva varios puntos en transición. Cancel con ella. El paso adentro para Pérez. Pérez busca hacer algo en la pintura. Dejó el amague pegadito a todo el mundo. Y contra el cristal. El canasto para Chris Pérez y Texeira. Y ya lo y ya se están hablando. Muy solo. Muy cómodo lo que está haciendo Chris Pérez en la pintura. Ponce tiene que ajustar temprano. Si no quiere ver la mano caliente de Chris Pérez. Adentro para Barreto. Barreto se va a levantar contra el cristal por encima de dos. El canasto para Mikey. Mikey Barreto viene a anotar 28 puntos en el último partido. Yo digo que fue el factor X para que Ponce tuviera la victoria. Y ya hoy va rumbo a sus 10 puntos en el primer pasión. Al igual que Gianluis tiene 7. Gianluis que no tuvo mucha ofensiva en ese tercer partido. Ahora está dejando saber cuando la falta ofensiva de Francisco Rosado. Ya el triple estaba adentro para Charleoni. Gianluis tiene una. Gianluis tiene dos. Gianluis tiene una. Los hombres grandes de Ponce metiéndose en problemas de faltas. Nosotros vamos al tiempo. Al TV Time. El primer TV Time aquí. Desde Roberto Clemente. Vamos a una pausa. Volvemos en breve. Hoy día para distinguirnos hay varios caminos. Yo elijo la excelencia. Que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad. Donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy. Porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Aquí las navidades son las más largas del mundo. Pero eso no se queda ahí. Aquí las navidades son las más bellas. Las más sabrosas. Búgudú. Las más cálidas. Las más bravas. Las más mágicas. Las más coloridas. Las más activas. Puerto Rico tiene las mejores navidades del mundo. Disfrútalas turisteando por tu isla. Pa' que se peguen otra vez. Tu billetito pa' que te pegue. María, pa' que te pegue otra vez. Los billeteros están por todas partes. Repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete pa' que te pegue otra vez. Mira, abuela. Así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá. Déjame ponérmelo en este vuelo. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Eh, yo soy la que voy a escoger. Listo. Ponle tu marca en el formulario digital. Aseguros múltiples. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Si yo me pego en el pega2, me voy para el beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el pega3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de auxilio. Si yo me pego en el pega4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega pega2, pega3 y pega4 y gástalo en lo que quieras. Porque lo que quieras, te lo dan los pegas. Home Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. Cinco años de impacto. Amigos fanáticos, regresamos a la acción. Después del primer tiempo de televisión, 18-16. Están ganando los capitalinos sobre el equipo de los vejigantes de Ponce. En los comentarios, Eddie Ruiz. Qué bueno. Hacía unos cuantos juegos que no teníamos Eddie Ruiz. Uh, qué cerca estuvo J.J. ahí derrotarla. Cuéntame, Eddie. Mejores anotadores por San Juan. Chris Pérez, ocho puntos de 5-4 de campo. Fernando Caballero, ocho puntos de 4-3 de campo. Mientras en los vejigantes, siete puntos de Jan Rivera. Y siete puntos de Mikey Barreto. Son los que cargan la ofensiva. Dos contra dos es lo que estamos viendo aquí en los primeros diez minutos de este cuarto partido. Notas interesantes. Solamente Ponce ha tirado un triple que lo ha anotado. Y San Juan le lleva de 3-2. Mientras que en los puntos, en lo que es la pintura, están empates 12-12. Qué gran partidazo tenemos aquí en calendario. Y contra el cristal. Excelente la existencia de Jan Luis Rivera para Mikey Barreto. Se empató el partido a 18. Son los dos que se están combinando. Son las armas letales. Les han demostrado una buena ofensiva en este primer parcial. Y son notas positivas para Ponce. Chris. Para Charleone. Charleone decide buscar qué hacer para Caballero. Caballero se va a levantar a media distancia. Por poco se anota esa. La trae Santiago. Santiago. Buscando a Jan Rivera. Afuera para Texeira. Texeira con a Harrison Muñoz. Vuelve para Santiago. Solamente 5 para tirar en el reloj pequeño. En la esquinita está Mikey Barreto. La soltó de 3. No pudo ser el rebote de Rosado. Un buen intento ahí. Y lo que no se dan cuenta es que eso es lo que te trae Chino. Crear jugadas para tus jugadores calientes. Chino como Coincal identifica que Mikey Barreto es la mano caliente y le hizo una jugada para él. Oh, qué clase de caralto a media distancia para Chris Pérez. Los mete Gardeado. Los mete solo. Corta. Larga distancia. Chris Pérez modo enfermo. Como dice nuestro compañero Seba en este primer desastre. Debe estar conectadito por ahí. Saluditos para Sebastián Díaz como siempre. Grita Santiago decide atacar el caralto. Sacó para Harrison Muñoz. Muñoz se la puso por encima de Caballero. Súmale 3 para Harrison Muñoz. También se quiere poner en la libreta. Está en la libreta ya. Todos juntos. Estos son los 3 de él. 5. Harrison Muñoz. Jugador que venía de la banca. De Ponce hoy. Fungiendo en el cuadro regular. La puso de 3. Caballero para contestarse. La suma de 3. Anotación pura. Lo que hemos visto en este primer parcial por ambos equipos. Ángelo va a ser un partidazo. Este cuarto partido. Este cuarto partido promete ya. Santiago con ella. Para Muñoz adentro. Muñoz sacó el balón afuera. Para ya Luis Rivera. 5 segundos en el reloj pequeño. Harrison se quiere ir para actuar por encima de Caballero. No pudo. El rebote de Chris Perez. Atrás de Caballero completo. Hasta abajo. Contra el cristal. Como brinca Fernando. Ha tomado muy buenas decisiones en este primer parcial. Ahora decide correr. Verdad. La transición ofensiva. A su manera. Hace el fake. Brinca y anota. Con mucha facilidad Caballero. Anotándose ya en el doble dígito. En este primer parcial. La falta personal en la jugada. Vienen cambios. Viene Optimus Prime. Viene Sebastián Natal. Al igual que Sebastián Orama. Que no había visto por acción por la Liga Atlética Internacional el pasado partido. Al igual que el Chino Vásquez. Ya son 13. Los de Fernando Caballero. Mientras que acá Mikey Barreto continúa con 7 puntos. Oye. Chris Perez y Fernando Caballero. Ya cuentan con 13. Fernando Caballero. 10 Chris Perez. De los 25 de San Juan. Por San Juan entró Abreu. Al igual que Pedro López. Caballero. Falta personal de Sebastián Orama. Sobre la figura de Fernando Caballero. Ya entraron los cambios. Entró el rescatador de Ponce. Desde la banca. El Optimus Prime. El gran Sebastián. Que ha tenido una excelente serie. Hoy entraron los Sebastianes juntos. En lo que fue el cambio junto a Chino. Cancel. Mirando hacia el canasto. Pasa picado para Pedro López. Se la sacaron de 3. También. Suma de 3 para Pedro López. Cosas que se practican. Pedro también estuvo horas antes con Curumbo. Practicando los tiros de esa área. Y allí el primero que intenta. El primero que anota para San Juan. Chino. Recibiendo Cortina de Natal. El pase para Teixeira. Teixeira adentro con Natal. La falta personal de Fernando Caballero. Sobre la figura de Sebastián Natal. Y con eso. Once va el bono en este primer partido. Asimismo es. Al bono. Al área del tiro libre va Sebastián Natal. Mientras del banco. Pedro López. Giovanni Abreu. Ahora se va a integrar a la mesa. Cristian de Jesús. O Carlos de Jesús. Si no me equivoco exactamente. Carlos de Jesús. Ambos equipos. Haciendo a la perfección. Lo que es integrar. Tanto el cuadro regular. Como el banco. Como han hecho en toda la serie. Natal el primero no cayó. Vamos a ver el segundo. Se ha dejado sentir el chat aquí. Apoyando a Ponce o a San Juan. Casi vamos para las 3.000 personas. Oye. Manifiéstense allí. Que realmente. Hoy su equipo lo necesita. Así es. Así es. Últimos 15 segundos de este primer parcial. Pérez. Para López. 10 segundos en el primer parcial. Restan. Cancel con ella. Sigue buscando cancel Edwin. Edwin. Cancel 3 segundos. 2 segundos. Pasa picado para Abreo. En el reverso. Contra el cristal. Para cerrar el primero. 30 para San Juan. A 22 de Ponce. Se acabó el primero en el Clemente. Nos vamos a una pausa. No se despegue. Que regresamos en breve con más. Mira abuela. Así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá. Déjame ponerme los estos vuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. ¡Eh! Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario. Acuérdate. La cooperativa de seguros múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo. Respaldando nuestra cultura y el arte. Fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación. Con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria. Apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Home Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. Cinco años de impacto. Buenas noches, amigos fanáticos. Y desde la catedral aquí me encuentro con una de las coaches, pero de la Liga de Baloncesto puertorriqueña femenina, de las Brujas de Guayama, Paola García. Paola, rapidito, háblanos un poco sobre cómo has visto la Liga, pero en masculino. Una competencia sumamente bien competitiva. Ambos equipos están luchando por ese campeonato. San Juan ha quedado dos veces. Juan se está buscando su primera copa. Y es una competencia bastante reñida. Son unos equipos que cualquiera se puede llevar la victoria en el día de hoy. El que gane, el que gane, se va a hacer el próximo campeón de la Liga del Pueblo. Pero rapidito, ya las chicas ya están listas para la próxima temporada, discúlpame. Sí, con el favor de Dios, sí. Nada, es lo que pasó el año pasado, quedó atrás. No se vive dolorías pasadas, ¿verdad? Dios nos llevó hasta ahí. Y continuaremos, ¿verdad? Lo que es un nuevo comienzo. Excelente, Paola. Gracias por estar aquí con nosotros apoyando a la Liga. Amigos fanáticos, regreso con mis chicos allá. Gracias, María Ángela Licea. Siempre la labor espectacular que siempre nos trae María Ángela en las entrevistas. Me mandaron a decir un saludo. Sí, señor. Importante eso. A Eva Santana. Esa sí. Querida madre de Sebastián Díaz, compañero de nosotros, que está de cumpleaños hoy. Felicidades, Eva, que cumplan muchos más. Ángelo, quedaban dos minutos. Ponce dominaba 21 a 20. Después de eso ha sido un 10 a 1, lo que San Juan hizo para cerrar el primer parcial y tener la ventaja de 8 puntos. Falta de Natal sobre la figura de Cancel. Donde este partido entró Motomo Feliciano para él. Por el equipo ponceño. Ya son cuatro los cambios de Ponce. De Jesús, que también entra a cancha por San Juan. Para Cris Pérez. Pérez atacando el canasto. La falta no consigue el canasto. Cris Pérez va a la línea por dos luego de la falta de Jorge Feliciano. Está haciéndolo muy fácil Cris Pérez. Hay que ponerle un cuerpo, hay que ponerle un stop. Tanto ofensivamente en cuestión al ataque, en cuestión al tiro largo. Porque si no, ya lleva 10 en el partido y puede ser una noche larga. Tratando de defenderle. A ver qué trae Cris Pérez en la primera. La primera cayó para Cris. Cris Pérez promedió 16.9 puntos por juego. 13 rebotes, dos asistencias. Ya hoy lleva 11 puntos, cuatro rebotes y una asistencia. La segunda no cayó. El rebote de Natal. Así que la trae el gran Sebastián Orama. Quien enterró a la UPR de Bayamón en conjunto con Jorge Rosa anoche en la Liga Atlética Interuniversitaria. Orama con Barreto. Sacaron para Orama. Orama la soltó de tres. No pudo el rebote de Pedro López. Cáncer. Sigue Edwin. Buscando para Pedro López. En la esquina estaba De Jesús. De Jesús decida atacar el canasto. De Jesús sigue buscando adentro para Abreu. La pone en flotadora. No pudo hacerla. El rebote del Chino Vázquez. La baja Barreto. Por López Gigante. Hoy en su uniforme negro de visitante Barreto. Buenos movimientos con el balón. Sacan para Chino Vázquez. Chino. Se la puso por encima. Cris Pérez de tres. Suma de tres para el Chino Vázquez. Como dicen, lloradito, pero vale. El triple que le da un respiro a Ponce. Que llevaba un 11 a 1 en los últimos tres minutos contra San Juan. Cáncer decide atacar el canasto. Se la va a poner por encima. Feliciano. Clase de canasto. Como dice Javier Saba. Cáncer se había encargado de mover el balón. De identificar los jugadores. Solo esta vez opta por anotar. Y es agresivo. Y anota. Se la puso otra vez Chino por encima de la defensa. No pudo. El rebote de Cáncer. La baja mucha velocidad por San Juan. Cáncer se va a levantar a media distancia. No pudo. El rebote de Orama. Orama pasa al frente para el Chino. El Chino llevando la poca velocidad. Barreto arriba contra el Cristal. Que bien se encuentran estos dos en cancha. 8 a 2 en el contraataque. Domina Ponce. Ha sido una de sus fortalezas en este partido. Y deben seguir utilizando. Pérez. Por encima de Feliciano no pudo. El rebote de Barreto. Se cayó Abreu al tabloncillo. Orama. La falta de bloqueo de Carlos de Jesús. No hubo mucho descanso para el que va a entrar a la cancha. Vuelve. El número 30. Fernando Caballero a cancha. Sale Cáncer. Edwin Cáncer. Respira Ponce. Y ahora es un 11 a 6. Lo que va en estos últimos 3 minutos. Pero Ponce ahora dominando. Este segundo parcial. Orama con ella. Sacan para Chino. Balón que tapea muy bien Pedro López. La tienen los capitalinos. Caballero. Para López. López. El pase adentro. Extra para De Jesús. De Jesús decide atacar. La pone en flotadora. Dulce contra el cristal. En mitad de cancha. Esos movimientos. No puedes comértelos en defensa. Y son extra. En ofensiva. La finta. El ataque. Abriendo espacio. No llega la defensa de Ponce. Orama lo dejó atrás. La defensa. Ahí viene Orama penetrando. Orama buscando el pase. Para Sebastián Natal. Con Mikey Barreto. Barreto buscando que hacer corte de balón de los capitalinos. Es un tres contra uno. Ahí viene Cris Pérez. Buscando a Caballero. Contra el cristal. Qué buenos ojos tiene Cris Pérez. Para conseguir a Caballero. Y tiene que pedir tiempo de emergencia. Manolo Sintrón. Increíble amigo fanático. Eddie. Es San Juan. Quien luego. Verdad. De esos ocho minutos del primer pase. Cerró duro. Lo que fue un 10 a 1. El primer pase. Ganando 30 a 22. Y después de ahí. Ha sido todo para ellos. Ahí va Cris Pérez. Quería. O tenía la intención. De hacer un toqueo. Si no llega a defenderlo. Consigue muy bien a Caballero. La guira. Estos dos jugadores. Ángelo. En la noche de hoy. Lleva 15 Fernando Caballero. 11 Cris Pérez. Ángelo. Se combinan para 26 puntos. De los 37 de San Juan. Qué clase de dúo. Qué clase de dupleta. Que está haciendo todo lo posible. Para coronar ese campeón. De la liga de Baloncesto Puerto Rico. Y Eddie. Yo te digo algo. Estos partidos. Así cuando San Juan empieza arriba. No significan nada. Porque San Juan empezó con 11 a 0. en Ponce. Mira lo que pasó al final del camino. Volví y te digo. Ha sido bien parejo. Los ron aquí no significan mucho. Simplemente es como tú cierres ciertos tramos del partido. San Juan cerró muy bien el primer parcial. Y es por eso que mantiene este pequeño rally. Para sí mismo se puede virar la tortilla. Y que sea Ponce el que cierre el segundo parcial. Y se vaya positivo a la primera mitad. O que San Juan siga. O baje un poco el nivel. Ha ocurrido en los últimos tres partidos. Puede ocurrir hoy. Pero. Pero. Lo que tiene que haber es intensidad. Lo que tiene que haber es ganas. Lo que tiene que haber es emoción. Ponce le ha bajado un poco a eso. Y es por eso que no han encontrado. El ritmo para. Bajar esa ventaja. Empatar el partido. Mientras que San Juan solamente tiene una meta. Que es. Seguir. Y seguir. Sumando puntitos. Ángelo. Para. Seguir con la ventaja de doble dillo. Así a ver que traen. Los pez gigantes. Ahora. Luego de ese tiempo. Pedido por Manolo Cintrón. Será que viene un turnover. Como estamos acostumbrados a ver Edillo. Esperemos que no. Carlos de Jesús. Que bien están cerrando. Los capitalinos. Siete segundos solamente en el reloj pequeño. Feliciano posteando. Feliciano atacando. Feliciano por encima de Chris Pérez. No pudo hacerla. El rebote de Pedro López. Y la trae de Jesús. Otro jugador que no había tenido muchos minutos en los otros partidos. Motombo Feliciano. Siendo protagonista en este segundo parcial aquí con los pez gigantes. Pedro le dieron el espacio. La volvió a soltar. No pudo. El rebote de Chino Vázquez. Rosa. Otro de esos que no pudo jugar en ese tercer partido. Ahí viene Parorama en la esquinita. Solito el disparo de tres para Sebastián. Orama súmale tres. Errores que Caballero no puede cometer. Se queda peleando por la falta a un lado en ofensiva. No llega en la transición. Identifican Orama solo. Triple. Son cosas que no pueden suceder porque Ponce te hace pagar y caro. De Jesús se la quiere contestar. No pudo. Luchan el rebote. El rebote ofensivo de Pedro contra el Cristal. Terminó ripostando en la ofensiva. Posicionados correctamente. San Juan le ha sacado provecho a esos rebotes ofensivos. Y de qué manera. Chino de tres. Otro más. Súmale tres para el Chino Vázquez. Dos triples consecutivos. Pegan a Ponce en el marcador. Como decía Ángelo. Las ventajas aquí no han significado mucho en toda la serie. Lo más que se ha despegado un equipo de otro fue de 14 San Juan en ese tercer partido. Más nada. Absolutamente más nada. De Jesús. El pase adentro para Abreu. Abreu arriba por encima de Feliciano. No pudo. Del rebote ofensivo. Le cae las manos a Feliciano. Abreu la sacó fuera de las líneas. Le corresponde a los vejigantes en la pelota con 5-18. Son las cosas que hace Feliciano en cancha que no se ven. Esos últimos dos tiros que no se han anotado. Es por el desvío del tiro. Al él brincar vertical. Hace que sea más difícil que la ofensiva ataque. Y en esta ocasión hubo otro desvío del tiro hacia el canasto. Y es por eso que Ponce tiene la posesión nuevamente. Orama. Sigue Sebastián con ella. Ahí viene Orama atacando al canasto. La falta personal que recibe en el disparo. La falta de Carlos de Jesús es la segunda falta personal. Esa te gusta Ángelo. ¿Qué? Sebastián con ella. Buenos momentos que me trae. Sigue Sebastián. Esa está patentizada yo creo. Esa está bien patentizada. Su papá lo sabe. Cuando entra de Vinque a hacer sale de Jesús. De Jesús de que tuvo ese segundo partido. No ha sido el mismo. No ha sido el mismo de Jesús lamentablemente. Él depende de donde lo necesiten. Claro, claro. Hoy lo están buscando más en especialista en defensa. Y es por eso que Buruko lo tuvo. Lo recogió un ratito. Y así. No depende que te traiga el partido. Corte de balón de López Gigantes para Natal. En la esquinita lo encontraron de tres. No pudo hacerla. El rebote bien alto de Feliciano. Feliciano mismo se levanta. El canasto para Jorge Feliciano. Tiempo de emergencia de los capitalinos. Apareció la pintura para el equipo de Ponce. Ahí está la repetición. Feliciano lucha ese rebote. Aunque la habían hecho boxado. Consigue muy bien la posesión. Se brinca en escapada. Y anota Feliciano haciendo todo. Trayendo la energía. Trayendo la defensa. Trayendo la ofensiva. Y esto hace que Ponce baje la ventaja de 10. Solo a 4. Nosotros vamos a una pausa comercial. Volvemos en breve. Hoy día para distinguirnos hay varios caminos. Yo elijo la excelencia. Que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad. Donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy. Porque para que el día tenga vida. La energía es esencial. Aquí las navidades son las más largas del mundo. Pero eso no se queda ahí. Aquí las navidades son las más bellas. La más sabrosa. Búgudú. Las más cálidas. Las más bravas. Las más mágicas. Las más coloridas. Las más activas. Puerto Rico tiene las mejores navidades del mundo. Disfrútalas turisteando por tu isla. Pa' que se peguen otra vez. Tu billetito pa' que te pegue. María pa' que te pegue otra vez. Los billeteros están por todas partes. Repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete pa' que te pegue otra vez. Mira abuela. Así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá. Déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello. El sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia. Para tu seguro de responsabilidad. Y marcas aquí. Eh. Yo soy la que voy a escoger. Listo. Ponle tu marca en el formulario digital. Aseguros múltiples. Ponle tu marca en el formulario. Acuérdate. Si yo me pego en el Pega 2, me voy pa'l Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras. Porque lo que quieras, te lo dan los Pegas. Home Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. Cinco años de impacto. Bueno amigos, segundo parcial 39.35 luego del tiempo pedido. Y de una vez otorgaron el TV Time Out. Así que por eso fue que nos tardamos un chipito más. Dime algo, Edi Ruiz. Oye, en las pérdidas, que es otro de los departamentos que estamos aquí viendo en estadísticas colectivas. Cinco pérdidas Ponce, dos a Juan. Es Ponce quien ahora del Time Out sorprende con un preseo, Ángelo. Caballero. Picado para Cancel. Buscando que hacer, Caballero la volvió a soltar de tres. No pudo hacerla. El rebote bien alto de Seba Natal. Abre, abre, abre. Completo Feliciano. Se levanta en flotadora. Tampoco. Es buena la gestión de Feliciano. Es buena la gestión. Claro. Tiene un tiro abierto en cuestión de ir al ataque. Anotó ese. ¿Por qué no tomarlo de nuevo? Tenía un poquito más de defensa. Pero no importa. Ahora, 1-3-1. La zona de Manolo. Vamos a ver si hace efecto en este segundo parcial. Ya sabes esos códigos, ¿ah? Ah, Edi. Ya sabes esos códigos a cómo de lugar. Pérez. Buscando para Cancel. La esquinita estaba Caballero. Caballero la soltó sin miedo de tres. No pudo hacerla. El rebote del Chino Vázquez. Chino. Para Rosa. Para Orama ahora en la esquina. Orama. Orama quiere poner a bailar a Gris Pérez. Ahí viene Orama buscando qué hacer para el Chino Vázquez. El Chino se va a levantar a media distancia. No cae el canasto. Charleoni con ella. Vuelve a pedir esa zona Manolo. ¡Eva no ayude! ¡Eva no! ¡Eva no! Cancel atacando. Sacando para Charleoni Vargas. Vargas decide ponerla en flotadora. No pudo. El rebote del Chino Vázquez. Rosa. ¡Viva! ¡Viva! Por el equipo de Lopé Gigantes. Jorge. Sacando para Chino. Chino. Bueno, los movimientos. Lo puso en el piso. Ahí viene el Chino Vázquez buscando qué hacer. Sacan para Feliciano. Feliciano con Jorge Rosa. Siete para tirar solamente. Rosa. Atacando. Rosa se va a levantar a media distancia. No pudo. El rebote de la lucha que la tiene Gris Pérez. Charleoni. Para Pedro López. Se la puso por encima del Chino. Tampoco. El rebote de Seba Natal. Nadie quiere anotar ahora que este segundo parcial. Natal. Con Rosa. Sigue Jorge. Para Orama ahora. Orama. El amague. Tiene que hacer algo Sebastián. Para Jorge Rosa. Lo encontró solito. El disparo de tres. No pudo. El rebote de Pedro López. Sigue sin anotar ambos quintetos. Un poquito errática la ofensiva. Pero es San Juan quien más está pagando el precio. Lleva cuatro minutos sin anotar en este segundo parcial. Era 39 a 30. Y todavía no han anotado desde seis minutos San Juan. Orama. Por López y Gantes. Últimos dos minutos de este segundo parcial. Sigue Orama. Sigue Sebastián. Orama. Bien. Lejos la soltó de tres. Tampoco. El rebote es de Cancel. Cancel atacando el canasto. Cancel la levanta. Hay falta personal en la jugada. Va a la línea por dos Edu y Cancel. Ambos equipos. Como dije. Apostando al triple. Apostando a ese tiro a larga distancia. Que no le ha caído. Como le cayó en el primer parcial. Y es por eso que entonces ahora. La oportunidad la tiene San Juan. De ir al tiro libre. Y ya. Parar esa sequía. Que era bastante. Ya llevaban cuatro minutos. Para sin anotar. Y Edu y Cancel va a tener la oportunidad. De poder a vocales dos tiros libres. Tiene que hacer a la línea. El primero callo. Ahí está Bimbo Carmona también. En este partido presenciándolo. Y hay alguien por ahí. ¿Quién más? Tú no viste. No está el cojo apoderado. No está el cojo apoderado de San Juan. ¿Dónde? Oye. Ah, no. No lo he visto. No hablamos de eso fuera de cámara. No. El cojo apoderado de San Juan. No lo he visto. Y a un oficiador principal. Ah. Sí. Por ahí está Mora. Sí, señor. Por ahí está el autor de varios himnos por ahí. En el regénero urbano. Ahí viene penetrando. Sacaron para la tal extra con Jorge Rosa. La volvió a soltar de tres. Súbale tres para Jorge Rosa. 8 a 2 y Manolo se vira al banco y se dedica a los jugadores. ¿Viste? Se puede mover el balón. Cáncer. 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 Falta personal de Sebastián Natal. Y creo que es la segunda. Por ahí vemos. Míralo ahí. Ahí está Mora. Disfrutando del partido. Sale Sebastián Natal del partido con dos faltas personales. Entra Harrison Muñoz. Ahora es Ponce. Como vimos. Quiere cerrar positivo este segundo parcial. Así ha sido toda la serie. O es Ponce o es San Juan. O es Ponce o es San Juan. Se mantienen ahí hasta el final del partido donde se decide quién pueda salir con la victoria. Hacia adentro con Cris Pérez. Pérez los movimientos. Ataca el canasto. No pudo hacerla. El rebote de Jorge Rosa. Rosa. Detiene la marcha. Sacan para Harrison. Muñoz atacando el canasto. Muñoz tiene que hacer algo buscando afuera a Rosa. Diez segundos en el reloj pequeño. Así que Jorge. Jorge. Sacando para Harrison Muñoz. Saiz de pase al lado. Viene el pase adentro. Pero no pudo. Corte de balón de los capitalinos. Charleoni completo hasta abajo. Contra el cristal. El canasto para Charleoni. Vargas. Ponce no está llegando en esa transición rápida de defensa que tienen que realizar. Y San Juan en lo poco que ha podido le ha sacado provecho. Eso es algo que hay que identificar para la segunda mitad por parte de Ponce. Mientras que San Juan ha aguantado el rom de Ponce ahora. Lo que fue enorme la lucha en el piso la tiene Ponce. Corte de balón otra vez de los capitalinos. El pase al frente con Cancel. Para Charleoni. Tiempo y espacio de tres. Súmale tres para Charleoni Vargas. Rosa sobre la chicharra. No pudo ser. Se acabó la primera mitad. 46 para San Juan. 38 para Ponce. San Juan se ve imponente esta noche en el Clemente. A ver si estos últimos 20 minutos definen un campeón. O definen un juego decisivo. Conoce el espejo en que regresamos. Hoy día para distinguirnos hay varios caminos. Yo elijo la excelencia. Que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad. Donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy. Porque para que el día tenga vida. La energía es esencial. Pa' que se peguen otra vez. Tu billetito pa' que te pegue. María, pa' que te pegue otra vez. Los billeteros están por todas partes. Le partiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete pa' que te pegues otra vez. Si yo me pego en el Pega 2, me voy pa'l Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras. Porque lo que quieras, te lo dan los pegas. Mira, abuela. Así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá. Déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. ¡Eh! Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros Múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. La cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años, hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria. Apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Home Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. CINCO AÑOS DE IMPACTO Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy. Porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete para que te pegues otra vez. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras. Porque lo que quieras, te lo dan los pegas. Mira, abuela. Así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá. Déjame ponerme los estos vuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. ¡Eh! Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡A Seguros Múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. La cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respalando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria. Apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Home Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. 5 años de impacto. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy. Porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Regresamos nuevamente a esta transmisión de este gran partido, el cuarto partido de la gran Copa Nacional Home Power Sun Energy. Me encuentro con Alejandro, el presidente de Home Power Sun Energy. Alejandro, buenas noches primero que todo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por apoyar esta Liga del Pueblo. Háblame un poco de lo que has visto esta temporada regular, siendo, claro está, la auspiciadora principal de nuestra Liga del Pueblo, la Liga de Buenos Aires puertorriqueña. Muy buenas noches a todo Puerto Rico, porque esto lo está viendo a todo Puerto Rico. Así es. Mucha emoción, minuto a minuto. De verdad que la calidad del deporte, de lo que se está viendo aquí, es increíble. De verdad que nosotros estamos muy complacidos y muy orgullosos de ser parte del grupo de auspiciadores y auspiciadores principales, porque estamos llevando esto para que este taller siga formando más jóvenes. Así que sumamente contento con lo que está sucediendo. Alejandro, el compromiso fue claro y vimos que la Copa ha extraído ustedes por Home Power y es un trofeo muy, muy lindo. Ya tuve la oportunidad de verlo. Está por aquí guardado ya en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan Canaro y lo estaremos enseñando para ustedes y San Juan se lo estaré llevando. ¿Qué me dices de cómo es este compromiso de parte de Home Power hacia la Liga del Pueblo? Mira, nosotros somos como esta Liga del Pueblo y estamos bien comprometidos con todo lo que tenga que ver con la juventud, con todo lo que tenga que ver con el deporte. Por eso estamos aquí hoy. Y estamos también con la Liga de las Muchachas. Así que nuestro compromiso, nuestro presidente Alexander Rosario y su esposa es seguir aportando para que el deporte se pueda seguir desarrollando en Puerto Rico. Y aquí se está viendo. La gente está llegando a las canchas, la gente se está conectando a los live que eso es sumamente importante y nosotros vamos a estar ahí para poderle seguir dando ese apoyo que necesita la Liga para que podamos seguir transmitiendo y llevando toda esta emoción que se está llevando. ¿Cuáles son las ofertas que tiene Home Power por ahí para el público? Mira, nosotros tenemos ofertas de 110 dólares. Hay mucha gente sumamente accesible a estas ofertas y tenemos ahora mismo, nos estamos preparando para la próxima temporada de huracanes. Correcto. Y bien importante, mucha gente busca instalación rápida. Nosotros estamos instalando ya en 30 días o menos. Así que usted aproveche ahora y comuníquese con nosotros en Home Power Zone Energy. ¿Tiene la Tesla Power Max? Tenemos la Tesla porque nosotros estamos, nosotros instalamos en Home Power. Así que por eso estamos aquí, para llevar el mejor producto a Puerto Rico. Tenemos las mejores ofertas y las mejores tarifas. Alejandro, gracias de parte de la Liga del Pueblo, tanto con su CEO William López y su presidente Cardo Bofill, por ser la oficiada principal y el más importante con nosotros en esta temporada. El Pueblo de Puerto Rico es un placer. Ahora tenemos esta temporada. Esperemos que nos acabe hoy. Vamos a ver si Ponce es fuerza decisiva y nos vemos en Ponce. Esperemos que allá termine la cosa. Claro que sí. Así que nosotros vamos a tomar una pausa cuando regresemos. Medio tiempo todavía. Traigo ustedes por Home Power Zone Energy. No se despeguen de sus pantallas. Regresamos en breve con más. Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete para que te pegues otra vez. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me gando de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras. Porque lo que quieras, te lo dan los pegas. Mira, abuela. Así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá. Déjame ponerme los espejuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. ¡Eh! Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario. Recuerda que... Regresamos nuevamente a este medio tiempo. Retar a ustedes por Home Power Song NRG. A oficiador principal de nuestra Liga del Pueblo. San Juan gana 46-38. Ante los vehigantes de Ponce en los comentarios, Ceddy Ruiz. Angelo, partido de rallies. San Juan tuvo un rally para cerrar el primer parcial. Y en segundo, con esa misma motivación, el rally fue de 10 a 1. Entonces, luego, Ponce viene con un rally de 8 a 0 hacia San Juan. Se pega en el maricón, pero con un abrir y cerrar. Oye, San Juan, primera mitad, 26 a 38, de 8 al frente. La ofensión bien distinta. Pero los principales, Ceddy Ruiz y Cris. Se han encargado del espectáculo por San Juan y por Ponce. En el primer parcial, oye, lo fue Gianluis, que no jugó en el segundo parcial. Hay que estar pendiente de eso, junto a los rescatadores del banco. Angelo, una primera mitad, como nos tiene acostumbrados Ponce y San Juan. El marcador puede estar por 8 a San Juan, pero esta serie siempre ha sido bien rendida. Siempre ha sido bien pegada. Y hoy no es la excepción aquí en Puerto Clemente. El problema es que cuando Manolo implementa la 1-3-1, las cosas cambian. San Juan se ve totalmente desviado en ofensiva. Pero cuando esa 1-3-1 no existe, San Juan se ve bien completo en ofensiva. Así mismo es, la 1-3-1 brinda más incomodidades a San Juan, que no ha podido identificar. Entonces tiene que tomar tiros incómodos. No puede tomar tiros en ritmo. No puede mover la bola de manera correcta. No puede atacar las debilidades de Ponce, ya que se sientan en una zona que da resultado. Y eso, San Juan tiene que identificarlo, porque Ponce puede que extienda esa zona mucho más en la segunda mitad. Mientras que en el otro lado, la defensa de Ponce se ve media desarticulada, cuando la defensa de San Juan, perdón, se ve media desarticulada cuando Ponce va a la carrera. Y cuando Ponce mueve el balón a más de 5 o 6 pases, San Juan también tiene problemas. Eso hay que identificarlo, porque la segunda mitad de son de ajuste y la segunda mitad de son de extender estas debilidades que han demostrado en las primeras. Chino Vázquez se anotan los triples y Ole Rosa se anotan los triples. Es un partido totalmente diferente para Ponce. Chino, Ole y Orama. Y también Natal. O sea, hay jugadores en Ponce que pueden hacer el trabajo, pueden anotar los triples para traer este partido de vuelta. Pero cuidado en San Juan. Cancel, Carlos de Jesús. Oye, tiene la batería completa que no ha despertado tampoco. Definitivamente. Vamos a tomar nuestra última pausa cuando regresemos. Es el tercer parcial y comienzo de la segunda mitad. López Gigante abajo, sobre los capitalinos. Veinte minutos. ¿Será que coronamos campeón hoy en el Clemente? ¿O será que nos vemos el domingo en Ponce? No se despeguen de sus pantallas, que regresamos en breve con más. La cooperativa de seguros múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respalando nuestra cultura y el arte. Fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación. Con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria. Apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Home Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. Hoy día para distinguirnos hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy. Porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete para que te pegues otra vez. Tercer parcial, aquí en la catedral del baloncesto puertorriqueño. Oye, Eddy, las últimas veces que vinimos acá al Clemente, estaba todavía el tabloncillo puesto que decía San Juan, AmeriCop, Qualifiers. Oye, mire que llegó por ahí también. El capitán, Captain Mo. Está Javier Mojica por ahí. Javier Mojica conoció también. Javier Villegas, Walter Mojica, la cancha está llena, sí señor. No vi a Walter, ¿o es a Walter? Sí, por ahí las cámaras lo van a ponchar ya mismo porque está por ahí. No he visto a Walter hoy. Está por ahí. Es cangrejero ahora. Vi a Ismael, a la antorcha, a Luis López. Hay varias, hay varias personas por ahí de renombre presenciales en este partido. Estos 20 minutos van a ser claves de lo que va a transcurrir para ambos bandos ahora. Hay que verificar colectivo. Sí, por favor, por favor. De tres puntos, ambos equipos tiran para menos de un 50%. Ponce de 14-6 y San Juan de 11-5. Tiros libres bien bajitos. 3-2 Ponce, 4-3 San Juan. Rebote, domina San Juan de 2. Asistencias de 1 San Juan. Robote, balón de 4-1 y ahí entonces es que están las pérdidas. San Juan solamente ha hecho dos pérdidas, Ángel. ¡Wow! Solamente dos pérdidas. Adentro con Texeira. Texeira. Para Rosa. Con Santiago. Santiago para Jean-Louis. Le dieron todo el espacio en el pick and roll de tres. No pudo el rebote de Chris Pérez. Así que la traje a Edwin Cancel. Cancel. Cancel buscando para Charleone y Vargas. Sigue Charleone adentro para Chris. Sacando para Pedro López. Tiempo y espacio. Bien lejos de tres. No pudo hacerla. Ya había Walter Hodge por ahí. Está de frente a nosotros. Gracias, Edwin. Experimentando el tablo en silla, Ángel. Casi es que va a jugar. ¿Verdad que va a jugar ahora con San Dulce? Se me olvida esa parte. Barreto. Sigue Mikey atacando el canasto. Mikey buscando por encima de Chris. No pudo. El rebote ofensivo del mismo. Barreto recibió bloqueo. Pero falta personal en la jugada de Pedro López. Pedro López comenzando. Este tercer país y al Ángelo. Allí están los ajustes. Allí están las cosas nuevas. Allí están las cosas que trae tanto Puruko como Manolo. porque este partido realmente tiene mucho que decir. Por parte de Ponce empezó ¿quién? Jorge Rosa y no empezó Harrison. Uno a uno los ajustes ya rápido en este tercer parcial. El primero es bueno. Vamos a ver el segundo para Barreto. Cayeron los dos. Activado el chat. Ya son casi 4.000 las personas que nos están sintonizando en vivo. Ponce o San Juan. San Juan o Ponce. Comenten allí en el chat. Fanático. Este es el tercer parcial del cuarto juego de la quinta final de la Liga Baloncesto Puerto Rico. Caballero recibió falta personal en la lucha por el rebote. Vamos a ver a quién le pita la falta personal. Es el número 4. De Mikey Barreto en la falta. Y que van a sacar los capitalinos. Pase con Charleone. Sacan para Caballero. Caballero decide atacar mejor para Charleone. Le sacan la pelota. La tiene Texeira. Ya el Luis. Adentro con Barreto. Barreto a la mague. Sacan para Texeira. Texeira la va a soltar otra vez de 3. No pudo. El rebote es de Pedro López. Cabe esta cara. Hay que ver cómo viene este tercer parcial para Ponce. Porque estos han sido los más letales para los vejigantes. Pedro atacando con Chris Pérez. Pérez se levanta a media distancia. No pudo el rebote de Luis Rivera. Barreto. Barreto los movimientos. Le sacan la pelota. La Sporting se queda. Ángelo un poco desarticulada la ofensiva. En este tercer parcial por parte de San Juan. No han podido anotar. Han tratado de tener intentos. Ya casi iban 3 minutos. Y todavía no han tenido esa anotación. Mientras Ponce sigue buscando las vías. De cómo pegarse en el marcador. Porque lo necesitan. Y lo necesitan ya. Barreto. Adentro con Texeira. Sacan para Jorge Rosa. Rosa los amagues. Rosa se va a levantar de 3. No pudo. El rebote del chino Santiago. Para Mikey le dieron el espacio de 3. Súmale 3 para Mikey Barreto. De las notas más positivas de Ponce. Que Mikey Barreto haya calentado. Y que haya calentado en la serie final. Fueron 28 en el último partido. Ya lleva 14. Y pega de 3 a Ponce. En el tercer parcial. Pedro. Para Cancel. Cancel decide atacar al Carastro. La pone arriba en flotadora. No pudo el rebote de Jorge Rosa. Ahí vienen los pez gigantes. Sí señor. Te lo estoy diciendo Eddy. Si te dice el parcial Ángelo. Siempre tienen un tercer parcial sólido. Te lo estoy diciendo Eddy. Vamos a ver que traen ahora Santiago. Para Jean-Louis. Vuelve con Santiago. 7 para tirar. Santiago atacando. Santiago buscando. Para Jean-Louis. Jean-Louis la soltó de 3. No pudo. El rebote de Cancel. Charleone con ella. Vargas. Adentro para Cris Pérez. Pérez atacando el canasto. Y falta. Pérez sonal. En la jugada le van a decretar. A los pez gigantes. La falta otra vez de Mikey Barreto. Pérez identificando el mismatch. Barreto lo estaba defendiendo. Vamos a postearlo. Vamos a llevarlo hacia abajo. Para poder sacarle la falta. Así fue. Y va al área del tiro libre Pérez. Otro cambio por Ponce. Sale Chino. Y entra Sebastián Orama. Así que va la línea por 2. Cris Pérez. En este tercer parcial. La primera de Cris. Cayo. Pérez cuenta nada más y nada menos que con 12 puntos. 7 rebotes y 2 asistencias Ángel. Vamos a ver la segunda. La segunda cayó. 48-43 el marcador. Vuelve a despegar de 5 el capitalino. Orama con Barreto. Barreto atacando el canasto. Sacan para Teixeira. Vuelven con Mikey. Barreto. Vuelve a darse el balón atento a Teixeira. Teixeira quiere postear. Teixeira quiere correr. Teixeira en la pintura no pudo. El rebote ofensivo es para Gerardo. Gerardo la levanta contra el Cristal. Nada. Caballero el pase para Cris. Esta puede ser de Highline. No. Se la sacó Jorge Rosa de las manos. Wow. Qué clase. Transición defensiva de Jorge Rosa. Se la sacó completamente de las manos. Se queda con ella. Así mismo. Para que la vean. Y Gerardo Teixeira. Ángelo. 0 puntos en este partido. Charleoni la soltó de 3. No pudo el rebote de Gerardo Teixeira. Inscrito en el BCN Draft. Mañana a las 7 de la noche. Ya Luis falta personal en la jugada. La falta es de Pedro López otra vez. Eddie. Pedro López está, verdad, siendo intenso en lo que es defensa. Haciendo las marcaciones correctas pero con un poco más de exceso de fuerza. Y es por eso que tiene las faltas personales en el partido. Pero no son faltas, verdad, que tienen consecuencias. Son faltas más bien para decir aquí estoy. Tienes que contar conmigo. Barreto atacando. Le cierra el pick and roll a Ponce. Rosa. Por el medio en el reverse. No pudo el rebote de Caballero. Excelente movimiento. Ángelo se quedó sin balance ahí al final. Rosa y falló la huida. Cancel de 3. Súma de 3. Para Edwin Cancel. No ha caído todavía Edwin Cancel. No ha despertado. No lo cuquen. Tripleta. Grande la de él. Enorme. Orama. Sigue Sebastián. Sigue Orama. Sacan para Teixeira. Teixeira el pase picado para Jean-Louis. Contra el cristal. Y la falta y el canasto para Jean Rivera. Ahí tenemos la repetición. Gerardo Teixeira atacando. Viene la ayuda de Pedro. Correcta. Pase extra. Canasta. Y vale. Para Jean-Louis. Quien se anota nuevamente en la tabla de anotaciones. Son 11 puntos para Jean-Louis en el partido. Pero qué clase jugada. Teixeira atacando. Leyendo el lado Ayude. Dando ese pase correcto. Identificando grande contra grande. Partidazo aquí en el Clemente. No. Cae la tirada libre. Importante Ángelo. Necesaria Ángelo. Tú sabes más que eso. No han habido muchas. No. En este partido. Pero hay que anotarlas. Vierde si ganas de uno. La soltó Caballero de tres. No pudo. El rebote bien alto de Charleone y Vargas. Sacan para Caballero. Caballero buscando el pase para Cancel. Cancel. Ataca. Para Charleone. Bien. Lejos de tres. Súmale tres para Charleone y Vargas. Si no es Charleone es Caballero. Si no es Caballero es Pérez. Si no es Pérez es Cancel. Poderío ofensivo el de San Juan en este partido. Mikey. Con Orama. Para el Chino. Recibe cortina grande Chino Vásquez. Sacan para Teixeira. Adentro para Jalbis. Otra vez contra el cristal. Que bien está cortando Jan Rivera hacia el canasto. High low perfecto. Por parte de los grandes de Ponce. Dando resultados. Y van a seguir atacando eso. Cancel por encima de Teixeira. No pudo. La pelota la lucharon. Y finalmente dio en el tabloncillo. La cogieron los vejigantes. Orama con Jan Luis. Rivera atacando. Rivera los movimientos. Por encima de Gustave quiere hacer algo. Le cerró muy bien a Met Gustave. Mikey Stepback. Por encima de Charleón. Y no pudo. Están defendiendo a como de lugar. Chris. Falta personal en la jugada. De Gerardo Teixeira. Se pone intenso. Se pone fuerte el ambiente. Vamos a ver si tenemos la repetición. De esa jugada. Pero antes. Viene el TV Time. Aquí en el Clemente. Nosotros vamos a la pausa. Y regresamos en breve con más. Hoy día para distinguirnos. Hay varios caminos. Yo elijo la excelencia. Que no es más que un compuesto de detalles. En busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle. Nos lleva a un resultado de vitalidad. Donde la compensación en confianza. Te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy. Porque para que el día tenga vida. La energía es esencial. Aquí las navidades son las más largas del mundo. Pero eso no se queda ahí. Aquí las navidades son las más bellas. Las más sabrosas. Búgudú. Las más cálidas. Las más bravas. Las más mágicas. Las más coloridas. Las más activas. Puerto Rico tiene las mejores navidades del mundo. Disfrútalas turisteando por tu isla. Para que se peguen otra vez. Tu billetito para que te pegue. María, para que te pegue otra vez. Los billeteros están por todas partes. Repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete para que te pegue otra vez. Mira, abuela. Así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá. Déjame ponérmelo en este vuelo. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. Eh, yo soy la que voy a escoger. Listo. Ponle tu marca en el formulario digital. Aseguros múltiples. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Si yo me pego en el pega2, me voy para el beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el pega3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el pega4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega pega2, pega3 y pega4 y gástalo en lo que quieras. Porque lo que quieras, te lo dan los pegas. Home Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. Cinco años de impacto. Bueno, amigos fanáticos, regresamos a la acción. Aquí, en el coliseo, Roberto Clemente Walker. Eddy. 54 a 47. Se ha quedado más o menos igual de cómo empezó este tercer parcial del partido. No ha habido un run significante de Ponce. Vamos a ver la repetición de ahorita. ¿San Juan ha podido mantener la ventaja? Y sí, ahí fue falta clara. La de Gerardo Teixeira ante Cris Pérez. Fao. Y Fao. Vai Brick. Doble falta allí. Oye, y por poco Cris Pérez como se anota. Cayó el primero para Cris. Grande lo que hace Cris Pérez por San Juan. Que lo tiene casi ya a 13 minutos. De si sigue la ventaja igual. Coronáis campeones de la quinta edición de la Liga de Baloncesto Puerto Rico. Cayeron los dos. Acercándonos ya a lo que puede ser el final de esta Liga del Pueblo. A menos de que le quede algo en el tanque a Ponce. Preseo de San Juan. Y los ocho segundos. Ocho segundos. Eso es raro. Eso es raro. Eso no pasa mucho. Y sí, cometió el tenover Ponce. Y es por eso que San Juan va a sacar el balón. De nueve arriba. La ventaja para San Juan. Así que va a sacar Charleone y Vargas. Se escucha la música. Está pasando espectacular aquí hoy. Torneta. Qué ambientazo. No, definitivo. Charleone. Por poco tumba la defensa. Charleone sacó para Cancel. ¿Cómo lo hizo? Sacó el triple. Cancel no pudo. El rebote de ya Luis Rivera. Él quería ese triple. Se lamenta Cancel. Falta personal en la jugada. De Charleone. Vargas. Se lamenta de Luis Cancel porque Charleone sacó ese pase de donde no podía. Y relocalizó muy bien Cancel y no pudo anotar. Falta rápida. Vuelve Ponce al ataque. Así que la trae Seba Orama. Orama. Para Gerardo Teixeira. Con el Chino Vázquez. Defendido por Fernando Caballero. Chino. Para Mikey. Cortando para ya Luis Rivera. Viene ya Luis. Buenos movimientos. A media distancia. No cae. El rebote ofensivo de Gerardo Teixeira. Seba Orama. De tres. Tampoco cayó. Dos cuarenta. Restan de este tercer parcial. Va a entrar Andrew Wallace a cancha. Quien ese pasado partido defendió como nunca. Y la pelota va a salir fuera de las líneas. Va a entrar Wallace. A ver quién sale. Sale Orama. Sale Seba Orama. Panolo sigue buscando la reacción de sus jugadores. No ha caído la bola de tres, de dos. Se han mantenido un slot. No ha podido venirle atrás en este tercer parcial. Y antes que se haga tarde hay que ir a las fichas del banco para ver qué sucede. Wallace. Con el Chino. Cortina grande de Vázquez. De Teixeira me corrijo. Wallace. Otra vez la cortina. Wallace buscando qué hacer. Pase picado para el Chino Vázquez. El Chino sacó para Gerardo. Teixeira de tres. No pudo. Lucha en el rebote. La tiene Fernando Caballero. Caballero dos pasos hacia arriba. No pudo. El propio rebote. Sí, cayó y contra el cristal. Cómo lo hace Angelo. Coge rebote defensivo. En menos de cinco minutos está en la ofensiva. Rebotea y anota. Ganato para Mikey Barreto. Y ahí vienen cambios luego de esa bola muerta ahí. Se ve un poco rezagado. Se ve un poco cansado. Se ve un poco sin ánimo. Ponce. Y no le puede pasar factura ahora. No puede llegar eso ahora porque puede convertirse en algo devastador para Ponce. Charleone. Con cancel. Uno treinta y siete reta. Vienen para Pérez. No pudo hacer la media distancia. La trae Mikey Barreto. Mikey. Para Wallace. Con el Chino. Vázquez. Sigue el Chino Vázquez. Le tapea la pelota. La tiene Charleone. Charleone. Pase para Cancel. Cancel la soltó de tres. No pudo. El rebote ofensivo de Charleone y Vargas. Último minuto. Nos acercamos de este tercer parcial. Cancel atacando. Para Chris. Se levantó a media distancia. El carato para Chris Pérez. Calientan los capitalinos. Corte de balón. La retiene Ponce. La soltó el Chino de tres. Tampoco. Cancel. Con Charleone arriba. Contra el Cristal. El canasto. Para Charleone y Vargas. De emergencia es el tiempo. Oh, oh. No hay break. No hay break. En el Clemente. Es de 13 la ventaja de San Juan. Pero más que eso. Es cómo se ve el ambiente. Cómo se ve el partido. Nosotros vamos a una pequeña pausa. Volvemos en breve para el cierre. De este tercer parcial. Si yo me pego en el Pega 2. Me voy para el Beauty. O mejor. Me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4. Yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4. Y gástalo en lo que quieras. Porque lo que quieras. Te lo dan los Pegas. Mira, abuela. Así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá. Déjame ponerme los este vuelo. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. ¡Eh! Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario. ¡Acuérdate! La cooperativa de seguros múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo. Respalando nuestra cultura y el arte. Fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación. Con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria. Apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Bueno, amigos fanáticos, regresamos a la acción. Aquí, en el coliseo Roberto Clemente Walker. ¡Eddie! Angelo, positivo el cierre nuevamente del parcial para San Juan. Han mantenido la ventaja, han neutralizado la ofensiva de Ponce. Y no tanto con la neutralización de la ofensiva, sino más bien con cómo se ve el espíritu, el ímpetu de Ponce. Ahora mismo no es el mejor y no es el más positivo para este cuarto parcial. Mikey, con Motombo Feliciano. El chino ahora. Atrás con Wallace. Siete para tirar. Chino bien lejos desde la blanca, la sabe Zumbardi ahí. Chino. Para Mikey Barreto tiene que tirar, se acabaron los 24 segundos. Dura manera de cerrar para Ponce este tercer parcial y positivo para San Juan, que se ha mantenido estructurado, tanto en ofensiva como en defensa. Y es por eso que son merecedores de que en este tercer parcial estén arriba de 13. Cancel con seis. Cancel con cuatro. Cancel sobre la chicharra de tres. ¡Esa! ¡Súmale tres para Edwin Cancel! ¡Gigante! ¡Gigante, Eddy! De 16 la ventaja de Ponce. Quedan 10 minutos. 16 la ventaja de San Juan. Corrígeme, oye. Oye, oye, mala mía, mala mía. Me emociono. 16 la ventaja de San Juan. No quiere dar marcha atrás. Quiere la sortija de campeón. Quiere que esto se acabe aquí. San Juan dice no más. Vamos a una pausa y volvemos a los últimos 10 minutos aquí desde el Coliseo, Roberto Clemente. Home Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. Cinco años de impacto. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy. Porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Bueno, amigos fanáticos, seguimos aquí en las intervenciones para ustedes, para que se enteren de todas las personas que están aquí. Y aquí me encuentro con a pro basketball player, Ramón Clemente. Ramón, we're so happy to have you here. Let's talk about how you've seen this league. Do you see the Calibri? Let's talk about that. Oh, yeah, I've been paying attention for Dixon and Perúco, so for sure I've been paying attention a lot. And this is a game I couldn't miss. So let's talk about Bessana. It's in the corner, so let's talk about how is your preparation. And are you ready for this temporal? So let's talk about that. Oh, yeah, right now we're grinding. We've got a few guys that came early, like myself. We officially start practice on Monday, so we're all locked in. And we've got a championship on our minds, so that's the only option right now. We're all ready for sure. Lastly, ¿a quién tú le vas? Who are you ready for? A quién tú le vas, a ver si tú entiendes lo que estoy diciendo en español. Who are you ready for? I'm talking muy rápido, como dice él. San Juan o Ponce, who's winning today? I feel like if I choose a side, one of these kids probably saw me playing. They'll probably hate me for the rest of their life, so I'm just here to support both sides. Plus, you know, Manolo and Perúco are his family, you know? I just came to enjoy the game, see good basketball. Excellent, thank you for being here with us, it's a pleasure. Keep enjoying this game, because I know it's really awesome. Ok, sigo con los chicos por allá. Gracias, María Angelicea, sacando el inglés a pasear. Es la primera de inglés que hace, ¿verdad, Eli? Practicando. Sí, sí. Tratando. Oye, no me las crucifiquen en los comentarios. Que, oye, ustedes no se pararían allí. Claro que no. A hacer una entrevista en inglés. Claro que no. Ninguno de ustedes, ninguno, apostemos lo que sea, que ninguno de ustedes se pararían allí y siempre con el estilo y el carisma que la caracteriza, entrevistando a uno de los grandes jugadores del Balonceto Superior Nacional por muchas temporadas y que todavía le queda gasolina en el tanque. Vamos a los últimos 10 minutos de este gran partido en la voz del narrador Ángelo Gabo. Y abren los capitalinos con una falta ofensiva en cortina ilegal. Y, oye, no me crucifiquen a María Angelicea por ahí. La tienen crucificada allí en los comentarios, pero ellos saben más que eso. Claro, claro. Ellos saben más que eso. Teixeira se va a levantar a media distancia. Nada, ni tan siquiera aro para Gerardo. Cancel. San Juan tocando la puerta del campeonato. Para Caballero. Caballero con Gustave. Gustave Lamagui está en la esquinita. Cancel la volvió a soltar. ¡Ah, no, Eddy! ¡Súmale tres! Edwin Cancel estaba callado. Y ha despertado. ¿Y de qué manera? Y despega de 19. Y San Juan no quiere dar tregua, Ángelo. Chino para contestársela. Ahí están los triples del Chino Vázquez. Cuando a Ponce no le sale nada. O cuando Ponce necesita todo. Las manos del Chino Vázquez. Están siempre en juego. Le dio el tiro libre para Ponce pasar a la final. Y aquí Chino es el único que no se niega a morir. Cancel buscando cortina. Cancel pica en rol. Falta personal grande del Chino Vázquez. Cuando Cris Pérez penetraba hacia el canasto. Trajo le rosa a cancha. A ver quién sale. Sale Texeira. Se van a ir bien chiquitos. Esto es peligroso. La verdad es que Texeira no ha podido tener en su noche cero puntos. Ha ajustado San Juan. Crédito para su defensa. Y entonces Ponce tiene que contrarrestar con jugadores pequeños para ver si así pueden. ¡Oh, caballero! También esa misma esquina está caliente. ¡Súmale tres! Oye, caballero no le habían caído, Ángelo. Ya estaba silenciado después de ese primer parcial. Y mira de qué manera despierta. Gustavo le pone presión a Barreto. Ahí viene Mikey. Ahí viene Gustavo. También su defensa no pudo. El rebote ofensivo dejó de Rosa. Rosa se levanta a media distancia. Tampoco. Cancel. De fantasía para caballero. La volvió a soltar. ¡Súmale tres para Fernando Caballero! Esto se quiere caer, Ángelo. Despega de 22 San Juan. Corte de balón de los capitalinos. Esta puede ser de highlight. La llevó arriba. La llevó arriba. Pero no pudo gonquearla. Como quiera. San Juan despega 74-52. ¡Evil! Ahí está la repetición. Le cae la bola en las manos. Y casi donquea. Fernando despega de 24 a San Juan. Hoy San Juan quiere quedar campeón. En el Clemente. Ante su fanaticada. Ante su gente. Nosotros vamos a una pequeña pausa. Volvemos en breve con más. Pa' que se peguen otra vez. Tu billetito pa' que te peguen. María, pa' que te peguen otra vez. Los billeteros están por todas partes. Repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete pa' que te pegues otra vez. Si yo me pego en el pega 2, me voy pa'l beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega pega 2, pega 3 y pega 4. Y gástalo en lo que quieras. Porque lo que quieras, te lo dan los pegas. Bueno amigos, regresamos a la acción. Ahí ven a JJ animando a la paraticada. Hoy no le ha podido salir el tiro de media cancha, JJ. Pero lo ha hecho. Ahí está hoy nada. Ángelo, al tiro libre va a Chino. Porque hay una falta técnica. Al jugador Fernando Caballero por celebrar de más allí. Luego de su huira, casi donqueo. Así que va al área del tiro libre el Chino Vázquez. Que es el único jugador en ruta para tratar de mantener a Ponce con vida. Y cayó la tirada libre. 76-53. Lo quiere San Juan Ángelo. Quiere volver al trono. Fueron campeones en las primeras dos temporadas. Invictos, invictos. Quieren volver a ese trono que nunca debieron ceder. Falta personal en la jugada. Charleone ahí está molesto. Hay emociones, hay frustración. Pero Puruko lo recoge. Rápido, rápido Puruko lo recoge. No va a dejar que nada. No va a dejar nada. Tiene una ventaja de 23 puntos. O te calmas o te calmo, Dios Ángelo. Así es. Así que la va a sacar Natal. Con Wallace, adentro para Barreto. Rosa. Viene con Wallace otra vez en la esquina. Natal. Natal. En el uno contra uno. Natal cruzado para Jorge Rosa. Rosa decide atacar el canasto. La pelota va a salir fuera de las líneas. Un segundo nada más. Resta en el reloj de 24. Ángelo Natal es otro de los ausentes en la noche de hoy. Anotó 22 en el último juego. Lleva solamente un punto. Pero es que ha tirado solamente en una ocasión. Y Sebastián Orama solamente lleva tres también. ¡Oh! El chino la puso con ese segundo que restaba. El chino, el único en ruta. Triple, tiro libre. Ahora Guira. Son los únicos seis puntos de Ponce en este parcial. Cancel. Penetrando. Corte de balón. No, antes del corte de balón hubo falta personal en la jugada. La falta es del chino Vázquez. Así que es la segunda falta. Colectiva. De López Gigantes. Ángelo, creo que no había habido una ventaja así de 20. No. Lo más era 14 en el tercer juego, me corrijo. Lo más de San Juan. Ponce no había dominado más de 10. Es lo más que había pasado en esta serie. Gustave la soltó también de 3. ¡Ah! Se va a añadir a la fiesta. Súma de 3 a Ahmed Gustave. Que Gustave no había podido anotar en ristra o en masa porque cayó en problemas de faltas temprano en el partido. Y ahora tiene también su chance para anotar. Chino se la quiere contestar. Nada. Lucha en el rebote ofensivo. Le cayó en las manos a Natal. Natal lo esperó. La falta no consigue. El caracto se va a Natal. Va a la línea por dos. Triples. Triples. Y más triples. Van 3 o 4 en este último parcial. Y 2 en el partido. San Juan le ha caído la bola y de qué manera en esta serie. Ah, y 12 en 22 intentos. Para un 54%. Más de un 50%. Falla el tiro libre Natal. La segunda de Seba. ¡Talló! Va a entrar Harrison Muñoz a cancha. Caballero. Atacando. Caballero de fantasía para Abreu. No pudo completarla. Falta personal de Giovanni Abreu. 6-20 resta en este cuarto y último parcial. Va a entrar Harrison. Muñoz. Hay dos tiros. Hay dos tiros. Ya hay Bones. Así es. Oye, y queda mucho juego. ¿Y ya quién están pidiendo? Y están pidiendo a Kuki Pérez. Ya están pidiendo a Kuki todavía. Sí, sí. Todavía falta juego. La primera de Barreto no cae. Vamos a ver la segunda. Ya se celebra. Se siente el aire de campeón aquí en el Clemente. Ahorita había tensión. Ya hay un poquito más de tranquilidad. Y se respira. La vibra de campeonato para San Juan. Sale Mikey. Yo creo que va a ser lo último que le queda a Mikey Barreto. Va a entrar Charlie Olívargas a cancha. Sale Abreu. Y va a sacar Caballero por los capitalinos. Acercándose. Al cetro mayor San Juan. Cancel. Mucha fanaticada puesta de pie aquí en el Clemente. Cruzado para Caballero. La volvió a soltar. Suba el triple número 13. Edi. Edi. Nada raro. San Juan lo anotó toda la serie. San Juan lo sigue anotando. Simplemente han dado una cátedra de lo que es anotar el balón en esta serie final. Rosa se la quiere contestar. Nada. El rebote de Charlie Olívargas. 82-57. 82-57. Así como leen amigos fanáticos, el marcador. Dominio total capitalino. Cancel. Adentro para Chris. Volvieron a sacar para Caballero. De tres. El 14 ahora. Oh, oh. No puede ser. Gagel. Casi de 30. Harrison no pudo. Rebote ofensivo. Harrison arriba. Falta y el canasto para Harrison Muñoz. Casi de 30. Va a entrar Motombo. Feliciano. Sale Rosa. La gente pide a gritos a Kuki Pérez. Si entra tiene que anotar un triple bien anotado. A Eddie. Claro. Corte. No, me corrió. Rebote ofensivo. Vázquez. Se levanta a media distancia el canasto para el chino Vázquez. Cris con Gustave. Atrás para Caballero. Vuelven para Cris. Con Gustave. Cancel ahora. 4-55. Restan de este cuarto y último parcial. Cancel. Sigue Cancel. Sigue Edwin. Buscando para Charleone. Charleone la soltó defendido. Falta personal. Del chino Vázquez sobre la figura. De. Charleone Vargas. Y va a entrar William Plaza a cancha. Ya empieza la tercera unidad a acercarse por San Juan y dentro de ella creo que va a entrar el Kuki pronto pero Ángelo. Hay tiempo pedido aquí en el Coliseo Roberto Clemente. Será el último de la temporada. Yo creo que si no se despeguen que regresamos en breve con más. Hoy día para distinguirnos hay varios caminos. Yo elijo la excelencia que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy porque para que el día tenga vida la energía es esencial. Aquí las navidades son las más largas del mundo. Pero eso no se queda ahí. Aquí las navidades son las más bellas. La más sabrosa. Búgudú. Las más cálidas. Las más bravas. Las más mágicas. Las más coloridas. Las más activas. Puerto Rico tiene las mejores navidades del mundo. Disfrútalas turisteando por tu isla. Para que se peguen otra vez. Tu billetito para que te pegue. María, para que te pegue otra vez. Los billeteros están por todas partes repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete para que te pegue otra vez. Mira abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá. Déjame ponerme los estruelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. ¡Eh! Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras, porque lo que quieras te lo dan los Pegas. Home Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. Cinco años de impacto. Amigos fanáticos, cuarto parcial. Caballero ya abrazando a su gerencia. Porque ya esto pinta a ser un campeonato capitalino el tercero en cinco temporadas. Es de 24 la ventaja de San Juan. Pero, qué buen camino. Estuvo Ponce hasta aquí. Después del fallecimiento de su dirigente, Pedro Pello Sintrón. El camino no fue fácil. La historia de Ponce es bien bonita, Ángel. Es bien bonita, ¿verdad? Siempre vamos a tenerle nuestros pensamientos, nuestros recuerdos. Y le deseamos un eterno descanso a lo que fue Pedro Sintrón. Pero Ponce, luego de eso, tuvo algo por más que luchar. Se unieron como grupo. Se unieron como una familia. Todo fue dedicado a él. Ángelo, pasaron un poquito de problemas, ¿verdad? Al no dominar al número uno en la temporada regular de su sesión. Al equipo de Ponce, al equipo de Coamo. Se quedaron solamente, de verdad, a anotar triple. Para no poder ganarle. Y luego, pierden con San Germán en esa serie. En un partido, se vio la cosa un poquito complicada. Pudieron cerrar y después cayeron, engranaron, hicieron el clic. Entendieron el mensaje y eliminaron a los bicampeones. Ponce no está aquí regalado. Ponce no está aquí de suerte. Ponce está aquí porque eliminó al bicampeón. 2-0. Y es por eso que fue merecedor de estar en la final. Y esta serie, aunque se acabe 3-1, no determina lo cerrado. Y no determina lo complicado que fueron todos los partidos para ganar. Y simplemente cerró el mejor equipo. Y en este caso fue San Germán. ¿Y dónde dejan la serie de Ponce y San Germán? Donde el último partido fue el único abierto. Pero los primeros dos fueron dos partidazos. Y ese segundo partido, San Germán dio el tablazo en el Arkelio. Cancel la volvió a soltar. ¡No, mano, no! ¡Otro más es el 15! San Juan los quiere sacar de la cancha. Pero sí, Ponce tuvo sus problemas. Ponce tuvo su momentum. O sea, Ponce tuvo que tocar piso para estar aquí. Y es por eso que vivieron todo lo que tenían que vivir. ¡Cancel otro más el 16! Explosión ofensiva. De 31. Wallace la quiere contestar. Nada, caballero. Ahí viene el Kuki Pérez. Cancel de tres. No pudo. Afuera para Feliciano. Y se va a caer el coliseo Roberto Clemente. Porque Kuki Pérez va a hacer su aparición en una final. ¡Qué gran manera! ¡Se me paran los pelos! ¡Qué gran manera de San Juan cerrar esta temporada! Que siendo campeones y que con el Kuki Pérez tocando cancha y haciéndose sentir por San Juan. Kuki la va a soltar a media distancia. No pudo hacerla en el disparo. Casi. Kuki es una historia de inspiración. Kuki es el alma. Kuki es todo para el equipo de San Juan. Harrison la va a soltar a media distancia. El canasto para Harrison Muñoz. Ahí vamos a decretar acá. Vamos a ver. Nuevamente estaban hablando. Nuevamente estaban... Hay algo de un pito. Sí, un pito o... Sí. Vemos como el apoderado de Ponce ya fue a donde el apoderado de San Juan. A chocarle la mano. A hablar. A decir. A felicitar. A darle los 20. De que sí. De que se la vivieron. Y yo creo que ya ahí queda todo resuelto, Ángelo. Hubo emociones. Hubo careo. Hubo fuerza en los otros partidos. Pero el deporte del baloncesto es el que gana. Y qué lindo que esas cosas sucedan. Mientras todavía quedan tres minutos por jugar. Pero ya creo que hay un claro y definido ganador aquí en el Roberto Clemente. Y son los capitalinos de San Juan. Plaza en el uno contra uno. Stakeback por encima de Harrison Muñoz. No pudo el rebote alto del Kuki Pérez. Kuki se levanta el canasto. Para Kuki Pérez. Se quiere caer el Clemente. El rebote ofensivo. Y el gancho magistral del gran Kuki. Y esto se está celebrando ya. Nadie quiere estar en el... Nadie quiere estar sentado. Todo el mundo quiere estar de pie. Piden dársela a Kuki. Hásela a Kuki. Kuki penetrando, atacando, sacando el balón para De Jesús. De Jesús con Kuki. Kuki penetrando. Se levanta a media distancia. No pudo el rebote de Feliciano. Qué grande Kuki. Un gancho. Harrison de tres. Súmale tres para Harrison Muñoz. Dos diez restan. Acercándonos ya en el centro capitalino. De Jesús. Y ahora vamos a hablar de San Juan, Ángelo. San Juan también la pasó difícil. San Juan también tuvo un cambio de coach. Estaba Coach Albert. Terminó siendo curuco. San Juan tampoco fue el claro favorito en su sesión. San Juan también perdió partidos. San Juan también tuvo que sacar una serie que estaba perdiendo 1-0 contra Humacao y ganarla 2-1. Ahí está el mejor equipo. El equipo que va a ser campeón. Los capitalinos de San Juan vivieron los peores momentos. Se tuvieron que unir como grupo. Tuvieron que dejar los egos. Tuvieron que dejar el protagonismo para estar allí donde están hoy. Y crédito total. Allí tenemos la repetición por ahí. No, los highlights. Los highlights del partido. Hay algunos por allí que queremos ver. Que queremos seguir observando. Por ahí producción nos va a tener pronto. Lo mismo, Ángelo. San Juan. Crédito total a puruco. Así es. Crédito total. Ahí van. Yo creo que a saludarse. Yo creo que desde la derrota que tuvieron con Carolina. San Juan fue un equipo totalmente diferente. Allá Manolo ya se y creo que está saludando a su contrincante. Wallace la soltó de 3. No pudo. El rebote bien alto. La lucha que la tiene Motombo Feliciano. Feliciano se levanta contra el cristal. El carácter para Jorge Feliciano. Se confunden en un abrazo. Puruco y Manolo. Y sí, Ángelo. Desde la victoria contra San Juan. Contra Carolina. San Juan fue otro equipo. Ya yo creo que esto está definido. Ángelo. Se acabó el juego porque este año, en el 2024, en la quinta temporada. El campeón de la Copa Nacional Home Power Song Energy. Tiene nombre y apellido. Se llaman Los Capitalinos de San Juan. Vuelven al tope de nuestra Liga del Pueblo por vez número 3 en 5 temporadas. Tres tricampeones ayer. Dinastía capitalina. Dinastía capitalina. Qué gran cierre de temporada. Dominan 3 a 1 a Ponce. Y lo cierran en el Clemente. Lo cierran frente a su gente. Se confunden todos en un abrazo en el centro. Lo gritan. Lo brincan. Lo celebran. Los capitalinos fueron el mejor equipo. Muchas felicidades. Y son los campeones de esta quinta copa. Y allí levantan al Kuki, Ángelo. Allí levantan al equipo campeón. Cuéntame. Data para ustedes. Gracias a nuestro Rey Rivera. Es la primera vez que un equipo en la Liga de Baloncesto puertorriqueña pierde la final teniendo cancha local. La ventaja. En 5 temporadas. Rey Rivera hizo un excelente y un magistral trabajo con la data este año. Que esa es una data precisa, exacta, al momento. Sí. Ponce tenía la oportunidad de cancha local. Y perdió ese primer partido. Y rápidamente. Qué grande lo que se ha visto en el Clemente esta noche. Ante un coliseo abarrotado de fanaticada. Buen ambiente. El Clemente siendo la sede de la catedral del deporte. Siendo la sede de la gran final de la Liga de Baloncesto puertorriqueña. Y ahora siendo la sede de la celebración de los capitalinos de San Juan. Se confunde en todo. Es un abrazo. Sigue la gente. Siguen los jóvenes. Siguen los niños. Siguen los adultos. Disfrutando. Junto a sus jugadores de la Liga del Pueblo. Porque sí. Está en la Liga del Pueblo. Estos son los jóvenes de residenciales. Estos son los jóvenes de comunidades. Estos son los jóvenes de barrio. Estos son los jóvenes que trabajan. Que los conocen en el pueblo. Que los conocen en la barriada. Que siempre están para uno. Y ahí están celebrando. Y disfrutando su gran campeonato. Nosotros vamos a una pequeña pausa. Y luego comienzan los protocolos de celebración. Ya se están entregando las camisas. Ya se están entregando las gorras. Los capitalinos de San Juan. Son los campeones. De esta quinta temporada. De la Liga de Baloncesto Puerto Riqueña. Nosotros vamos a una pequeña pausa. Regresamos en breve. Mira abuela. Así de fácil es escoger el seguro obligatorio. En el formulario digital. Ajá. Déjame ponerme los estos vuelos. Después de registrar tu sello. El sistema te va a indicar. Que selecciones a la aseguradora de tu preferencia. Para tu seguro de responsabilidad. Y marcas aquí. ¡Eh! Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡A Seguros Múltiples! Ponle tu marca en el formulario. Acuérdate. La cooperativa de Seguros Múltiples. Es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años. Hemos estado contigo y nuestro pueblo. Respalando nuestra cultura y el arte. Fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación. Con certámenes dirigidos a nuestra juventud. Como el arte, la poesía y la oratoria. Apoyando a nuestros niños. Así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Home Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. CINCO AÑOS DE IMPACTO. Hoy día, para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia. Que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad. Donde la compensación y la confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy. Porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Los billeteros están por todas partes. Repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete pa' que te pegues otra vez. Si yo me pego en el Pega 2, me voy pa'l Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras. Porque lo que quieras, te lo dan los pegas. Mira abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá, déjame ponérmelo en este vuelo. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. ¡Eh! Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡A Seguros Múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. La cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respalando nuestra cultura y el arte. Fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación. Con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria. Apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Home Power presenta la Copa Oficial de la Liga del Pueblo. Hoy día para distinguirnos, hay varios caminos. Yo elijo la excelencia, que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección. Y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad, donde la compensación en confianza te distingue de los demás. Por eso yo confío en Home Power Sun Energy. Porque para que el día tenga vida, la energía es esencial. Los billeteros están por todas partes, repartiendo más de 3.3 millones en premios. Busca tu billete para que te pegues otra vez. Si yo me pego en el Pega 2, me voy para el Beauty. O mejor, me voy a mi restaurante favorito. ¿Qué yo haría si me pego en el Pega 3? Me compro un televisor. O mejor, me cambio de outfit. Si yo me pego en el Pega 4, yo me compraría la motora de mis sueños. O mejor, arreglamos la terraza. Juega Pega 2, Pega 3 y Pega 4 y gástalo en lo que quieras. Porque lo que quieras, te lo dan los pegas. Mira, abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá, déjame ponérmelo en este vuelo. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. ¡Eh! Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡Aseguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. La cooperativa de seguros múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respalando nuestra cultura y el arte. Fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación. Con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria. Apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Buenas noches. Buenas noches, amigos fanáticos. Gracias a todos por esta quinta temporada de la Liga del Pueblo. Y acá en el tabloncillo del coliseo Roberto Clemente Walker. Hoy, los capitalinos de San Juan, como campeones, con una serie a favor de tres partidos a uno. En este momento, le doy la palabra a nuestro CEO, de la Liga del Pueblo, a la Liga de Baloncesto puertorriqueña, al señor William. El final, la que hemos vivido este año, entre dos grandes equipos, dos grandes potencias del concepto, que sabemos que desde el 2018 se han enfrentado en una final y hoy dieron cátedra de lo que es una verdadera final de la Liga del Pueblo. Yo estoy sumamente contento, sumamente orgulloso de lo que hemos logrado, del apoyo que la fanaticada se ha desbordado en darle a San Juan, que yo creo que desde el 2018 se lo merecía. Yo creo que este año han hecho historia con sus fanaticadas. La asistencia en Roberto Clemente yo no lo había podido ver así desde el primer año. Y hoy, al verlo así, me da mucho sentimiento y me llena mucho orgullo saber que la fanaticada de San Juan confía en su equipo y saben que tiene un equipo para largo, un gran equipo de los capitalinos de San Juan. Muchas felicidades al equipo de Ponce, subcampeón nacional de la Liga puertorriqueña y al equipo campeón, los capitalinos de San Juan, por ser tres veces campeones en la Liga de Baloncesto puertorriqueña. Muchas felicidades y bendiciones para todos. En estos momentos, quiero darle la palabra a nuestro presidente, el señor Ricardo Bofil, para que le dé unas breves palabras. Buenas noches. Quiero agradecerle al señor Joel Medina y a los muchachos de Ponce por una excelente temporada y felicidades a los campeones capitalinos. Gracias por ese espectáculo, gracias a la fanaticada por dar un primer orden en lo que es comportamiento, un espectáculo para todo Puerto Rico. con el favor de Dios, un excelente espectáculo, una sexta temporada, agradecido a la gente de Home Power por confiar en nosotros, por darnos el apoyo y a todos estos jóvenes que se... dejo con el uso de la palabra al presidente de nuestro auspiciador principal de Home Power, Zone Energy, Alejandro Hernández. Fuerte el aplauso. Nuevamente, no te preocupes. Muy buenas noches. Aquí hoy se cumple una jornada, más de 438 juegos, y hoy se proclama el campeón, los capitalinos de San Juan. Para nosotros es un placer y un orgullo haber estado aquí, ser parte de este gran proyecto. Como nosotros decimos, cuando la juventud brilla, Puerto Rico resplandece. Y aquí estamos, en nuestro compromiso de seguir echando el deporte y la juventud hacia adelante. Así que, muchas felicidades a los capitalinos. Y voy a dejar por aquí a nuestro CEO, Alexander Rosario, que es la persona que siempre apuesta a todos estos proyectos, para que les deje saber algo. Sumamente... Sí, Alexto. Apreciar tanta juventud aquí unida, fuera de la calle. Y, como les decimos, seguimos comprometidos. Por los próximos tres años, tenemos Copa de Home Power para el equipo masculino y para el equipo femenino. Así que, muchas bendiciones. Felicidades a los campeones. Tremendo juego, de verdad. Un equipo que se aprende. Ver cómo se tratan como compañeros. Se lo ganaron, de verdad. Muchas bendiciones. Ahora, con esto, presentamos al equipo subcampeón de nuestra Liga del Pueblo en su quinta temporada, López Gigantes de Ponce. Fuerte el aplauso, por favor. Su representación, su apoderado de López Gigantes de Ponce. Ahí ven en pantalla a lo que es el apoderado de López Gigantes de Ponce. De López Gigantes que dieron el todo. Dieron el todo. Forzaron este cuarto partido. Y hicieron una labor espectacular para llegar hasta donde llegaron. Como dijo Eddie, destronando el bicampeón. Y acercándose entonces bien cerca a lo que fue a un campeonato. Así que con esto, le pedimos, por favor, al nuevo campeón de la Liga del Pueblo, la Liga de Baloncesto puertorriqueña, los capitalinos de San Juan. Que pasen al frente, por favor. Entregando las medallas. Giovanni Abreu. El cookie con el canasto enorme. Edwin Cancel, Francisco Rosado, John Salas, Chris Pérez. Pizarro, Fernando Caballero. Todos estos jóvenes hicieron una labor espectacular para así proclamarse como campeones. En nuestra Liga de Baloncesto puertorriqueña. Y el camino, esa serie regular, no fue nada fácil. Pero al final se proclamaron campeones. Ahora por tercera ocasión en su quinta temporada de la Liga de Baloncesto puertorriqueña. Todo su cuerpo técnico, dirigente, apoderado, gerente general. Celebrando este gran triunfo. Los capitalinos, así como lo escuchan, son los campeones de la Liga del Pueblo en su quinta edición. Y de la mano de ese que van a ver en pantalla, su dirigente, Buruko Latimer. Le pedimos por favor al equipo de los capitalinos que pase atrás de la mesa para otorgar el premio, el premio mayor, el que todos esperaban. El premio mayor, el que todos esperaban. El premio mayor, el que todos esperaban. Equipo campeón, los capitalinos de San Juan. Gigante la labor, ahí ven los campeones. Por tercera ocasión en cinco ediciones. y ahora tenemos que premiar un jugador más valioso la decisión no fue fácil pero al final del camino los números hablaron por sí solos en cuatro partidos cargó con la ofensiva capitalina y de qué manera así haciéndolo en el primer partido su jugador más valioso Fernando Caballero ¡Gracias! 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 Estaba terminando por acá Caballero Caballero vamos en vivo a mi hombre que cito por aquí todos los habito había que se siente que aunque fue en cuatro partidos no fue nada fácil, dime tú Fernando bueno primero que todo darle gracias a Dios verdad porque me permite seguir jugando el deporte que tanto amo hermano nosotros nos preparamos para que el mayor crédito se lo demos de Alapuruco que está encima de nosotros cada día de verdad que agradecerle a mi familia, a mi papá que siempre está ahí por mí, a mi mamá que siempre también está ahí por mí, mi hermano también y de verdad que este trofeo me lo llevé yo pero esto va dedicado hacia todos los tipos de equipo porque sin ellos yo no pudiera darle mi vida así que yo se lo dedico a ellos Fer tenemos que decirlo así inscribiste al sorteo del baloncesto superior nacional que es mañana será que veremos un Fernando Caballero en el BCN si mañana te firman pues con el favor de Dios quisiera que verdad pues estar ahí pero si no seguimos trabajando duro y el año que viene venimos más duro gracias Fernando gracias a ustedes Dixon Buruko primero ok Buruko Buruko tomaste las riendas de este equipo y todo el mundo tendrá el calibre a ser campeón de aclarar todas esas dudas esta noche primero que nada le quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad hay algo que yo siempre digo que es que Dios nunca deja a sus hijos en vergüenza además de eso le dedico este campeonato especialmente a mi abuelita que empezando esta serie mi abuelita falleció pero siempre me mantuve aquí firme con estos chamacos porque Dios fue mi soporte en este momento el momento más difícil de mi vida ellos han sido mi soporte y o sea me han soportado por trabajando y el éxito no es casualidad las personas que trabajan duro en la vida el tiempo siempre los va o sea no es sorpresa ellos se lo merecían y ahí es las personas que trabajan duro en la vida escuchar ahora si en la transmisión Dixon primer año campeonato no lo pudiste disfrutar completo porque estabas en el exterior pero cuando llegas y eso yo te lo tengo que felicitar porque gestiones como esas son las que unen los grupos y el tú regalarle a cada uno de estos jovencitos su calzado para que todos estén uniformes llegando de sorpresa a Puerto Rico eso da mucho de qué hablar de un apoderado y fuera de eso el grupo que tú confeccionaste acá hicieron el trabajo y tú que lo hiciste como jugador ahora lo tienes como apoderado ¿qué se siente estar aquí en el Clemente como campeón de nuestra liga de baloncesto puertorriqueña? primero que todo un poquito de ronco gracias a papito Dios por dejarnos estar aquí con salud y con vida yo de verdad no sé qué siento en este momento estoy contento con muchas emociones realmente yo yo no he hecho yo siento que no he hecho más de lo que ellos han hecho por mí o por la franquicia yo siento que les debo sobre este campeonato me lo dieron ellos yo solamente soy el apoderado confío en cada uno de ellos ellos lo saben y realmente contento es lo más que te puedo decir Ángelo es lo que estoy contento yo se siente esa felicidad gracias Dixon gracias voy a hacer una última ¿dónde está? ¿dónde está el cocotero mayor? ¿dónde está Cris? doble lo que hiciste en toda la temporada ese triple la serie de Humacao fue el doble y ustedes todos lo saben porque esa serie en Humacao fue una serie bien bien difícil pero de la mano de ti y de todos tus compañeros lograron esa última misión Cris eres campeón de la Liga del Pueblo dame unas palabras en este momento bueno primero que nada gracias a Dios de verdad por la salud y por permitirme hacer este deporte que tanto le doy gracias a todas las personas que nos sintonizan y a todas las personas que nos apoyan mis compañeros que confiaron conmigo desde el día no fue fácil fueron muchos problemas muchas cosas pero gracias a Dios salimos adelante porque esto Dios todo puede y soy fiel creyente en Él soy cristiano y gracias a mis compañeros porque en verdad me respetaron en verdad Dios Dios ha sido la clave de todo Dios así que no tengan miedo esto es para todos los jóvenes y los niños no tengan miedo de ser cristianos y jugar por los sectos porque después que te respetan tú mantengas la raya y Dios es la clave campeones los capitalinos aplausos breve hoy día para distinguirnos hay varios caminos yo elijo la excelencia que no es más que un compuesto de detalles en busca de la perfección y el cuidado en cada detalle nos lleva a un resultado de vitalidad donde la compensación en confianza te distingue de los demás por eso yo confío en Home Power Sun Energy porque para que el día tenga vida la energía es esencial aquí las navidades son las más largas del mundo pero eso no se queda ahí aquí las navidades son las más bellas la más sabrosa las más cálidas las más bravas las más mágicas las más coloridas las más activas Puerto Rico tiene las mejores navidades del mundo disfrútalas turisteando por tu isla para que se peguen otra vez tu billetito para que te pegue María para que te pegue otra vez los billeteros están por todas partes repartiendo más de 3.3 millones en premios busca tu billete para que te pegue otra vez mira abuela así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital ajá déjame ponerme los estuos vuelos después de registrar tu sello el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí yo soy la que voy a escoger listo ponle tu marca en el formulario digital aseguros múltiples ponle tu marca en el formulario acuérdate si yo me pego en el pega2 me voy pal beauty o mejor me voy a mi restaurante favorito que yo haría si me pego en el pega3 me compro un televisor o mejor me cambio de outfit si yo me pego en el pega4 yo me compraría la motora de mi sueño o mejor arreglamos la terraza juega pega2 pega3 y pega4 y gástalo en lo que quieras porque lo que quieras te lo dan los pegas bueno amigos regresamos nuevamente acá a la celebración del coliseo Roberto Clemente campeones capitalinos de San Juan Eddy la historia la historia siempre está para escribirla y yo siempre soy fanático de que el tiempo es el mejor amigo te da la razón y te hace cumplir tu objetivo San Juan tuvo lo que tuvo pero todo fue trabajado todo fue luchado todo fue construido ellos querían volver a ese trono como tú bien mencionaste Dixon lo vivió como jugador es el mejor ejemplo para demostrárselo como apoderado unió a un grupo hizo los cambios que tenía que hacer arregló los errores que habían ocurrido durante la temporada y este es el resultado San Juan tricampeón tres veces campeón en cinco temporadas de la liga baloncesto puertorriqueña esta vez lo ganan en el Clemente frente a su gente frente a su fanaticada que viajaba con cartelones con bandero con ollas con cornetas y era un grupo que se hacía sentir y que apoyaba a su equipo este es el reflejo Ángelo pura dedicación pura energía pura pasión pura liga de baloncesto puro pueblo puro puro todo puro todo para Puerto Rico tenemos que agradecer la producción de Mr. Frutero Media y el conjunto de todos nuestros talentos ¿cuántos pueblos visitamos? yo no sé la gente no tiene ni idea escuchan mi voz ya yo estoy desgastado físicamente cuatro o cinco meses hermano más de 60 pueblos escuchan mi voz como estaba diciendo todos nuestros compañeros voy a tratar de no dejarlos y si los dejo me disculpan ahora hay que empezar con Justo Pavón Caballo Nelson Colón Sebastián Díaz nuestro gran José Cheíto Benítez hay que hablar también de Fabio que estuvo hablando que estuvo de comentarista con nosotros tenemos que hablar también ¿cómo? el Kripo Steven Rodríguez este servidor Angelo Gau Eddie Ruiz Mariangi que no se perdió más que tres juegos Mariangi Lisea que está aguantando la cámara ella sí que vivió todo todos nuestros camarógrafos todos nuestros ayudantes Felipe Anthony obviamente bajo la dirección de William López todo lo que fue este núcleo de equipo este grupo familia familia créanme yo llegué esta temporada y realmente lo que hicimos aquí fue una familia Eddie no es emocional porque la aceptación de este grupo es un taller sí es un taller mejor manera que crecer que cuando todo el mundo está en la misma página cuando todo el mundo está en la misma sintonía y esa es la vibra que nos brindó este grupo y esta familia y yo creo que es el principio de muchas cosas buenas definitivamente así que yo creo que no resta más nada yo creo que no resta más nada haciendo los tiros de cámara haciendo de trípode ahora que se asome en cámara que se asome en cámara por ahí que haga selfie venga por acá venga por acá venga para acá con su geste y todo porque la joven estuvo trabajando hace de todo gracias a todos por esta temporada será que nos veremos en la sexta será que nos veremos en la séptima será que nos veremos en la de femenino será que nos veremos en la de femenino antes de eso nosotros nos vemos el domingo a través de su canal Tele11 el programa La Puertorra y el próximo domingo tenemos lo que fue el recap de ya entonces esta serie final voy a estar invitado Mariali habla unas cositas por ahí antes de irnos ay yo quiero ver a Eddie tenemos que conversar un poquito tienes que estar invitado porque oye en este último episodio estábamos sentaditos cómodos así que nadie se puede perder ese episodio aunque estamos un poquito atrasados la semana que viene venimos con Mike tú tienes que estar allí presente porque es que mira que hay mucho que hablar definitivamente definitivamente mira quien está ahí también otro de esos supervisores gracias a todos por esta quinta temporada no resta más nada que decir gracias a los panáticos gracias a todos gracias a todos no resta más nada nada más que decir desde la catedral del baloncesto puertorriqueño muy buenas noches esta transmisión es traída a ustedes gracias a Home Power Sun Energy copa oficial de la liga de baloncesto puertorriqueña jackpot del encanto tú también eres un ganador lotería electrónica juega pa' que te pegues lotería de Puerto Rico la suerte te está buscando compañía de turismo de Puerto Rico poncha tu pasaporte a la aventura voyturistando.com marca oficial de la compañía de turismo de Puerto Rico power métele power coca cola con magia de verdad con el coauspicio de tda toyota maneja confiado cooperativa de seguros múltiples imagínate si no los tuvieras hecho en puerto rico apoya los productos de aquí regieventos.com hotel san juan mario resort and casino produce mister frutero media VR así City son 2 6 5 6 7 7 Gracias. Gracias.